¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchísimas. ¿Qué dice por aquí? Yeye. Yeye. Thank you very much. Un montonazo por todas las subs, amigos, por todo el apoyo. De verdad, es increíble, ¿eh? Gracias, amigos. De verdad, es que ni siquiera sé qué decir porque de verdad son muchas subs, ¿eh? Son un montón. A dormir en stream. Hacemos un stream durmiendo, mi gente. Hacemos un stream mimiendo. ¿Qué dice? Ah, ¿y la música? Es verdad, ya ni siquiera sé cómo streamear, ¿eh? Roger Lover. Ahí está. Ahí está. Thank you very much. Un beso. Un besote. Un besote. Eh... Gracias por esa resub de tier 3, Charito. Un beso para ti enorme, de verdad. Thank you, de verdad. De momento, Víctor le dice a Joel, montate en mi motora. Montate en mi motora. Cinco meses de esquizofrenia. Gracias por esa resub. Te agradezco un montonazo. Un beso para todo el mundo, amigos. De verdad, les agradezco un montonazo, ¿eh? Les agradezco un montonazo. Dios mío, me alegra verte, Roger Lover. ¿A poco, Citilin? ¿A poco, Citilin? Amigos, me extrañaron. Ya tres meses, Tripon. Te cueme, Roger Lover. Roger Lover. Me extrañaron, mi gente. Me extrañaron. Feliz cumpleaños, Roger. Ya cuatro meses aquí. Thank you very much. Thank you very much por esa suscripción. Un besote. Y espero que te encuentres mejor. Un poco mejor ya. Un poco mejor ya. Pero, más o menos. Dos, tres. Te extrañé. Espero y estés mucho mejor. Estoy mejor. Estoy mejor. Pero les digo, más o menos. Más o menos. La verdad, más o menos. Te quiero, mi Roger. Saluditos, jeje. Gracias por esa resup. Thank you very much. Un besote para ti. Bueno, amigos. Ya cinco meses de un chingo de risas. Te cueme, Roger. Gracias por hacerme tan feliz. Roger Lover. Roger Lover. Gracias por esa resup. Te cueme un montonazo. Hola, te quiero. Amigos, se me hace que no voy a la gente. Así como que durante mucho tiempo, amigos, aquí en stream. Todos te extrañamos, Rey. Porque llevamos tiempo sin entrar al QSMP. Y tenemos cosas pendientes. Ya dos meses, mi amor. Aquí es. Gracias por hacerme tan feliz, Roger Lover. No mames que no se va a ver. Roger Lover. Roger Lover. No se ve, cabrón. Roger signo de exclamación. Ya dos mesesito y vamos por más. Roger Lover. Espero que te estés sintiendo mucho mejor y con más energías. Siempre ponte tu primero. Te quiero mucho, mi Rey. Gracias por las sonrisas. Gracias por esa resup. Thank you very much. Amigos, ¿lo ven? ¿No, verdad? ¿Escuchan el Minecraft? ¿Chad lo escucha en el Minecraft? ¿Chad lo escucha en el Minecraft? Se escucha. Pero por... Se oye, pero no se ve. ¿Mi loco? Más clases de portugués y menos dormir. Besos desde Brasil. ¿Pero cómo que dormir? Si ni siquiera he dormido... Hola, Roger. Amor, te extrañamos. No he podido dormir. Hay gente que me dice que me tomé vacaciones, pero amigos, no pude dormir nada, ¿eh? O sea, tuve unos días de mierda. Dormir cero. Eh... ¿Por qué no se ve? Gente, ¿ahí lo ven? Cinco meses. ¡Oh! ¡Por fin! Loco. Es que como que lo actualizaron. Actualizaron algo del... Del este launcher. No sé qué pasó, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, mi gente. Aquí estamos, mi gente. Cinco meses, cara. Llorando fuerte. Te quiero mucho, Roger Lover. Gracias por esa resub de cinco meses. Gracias con Montanazo. Un besote para ti. Thank you, de verdad. De corazón. Te extrañé como no tienes idea, Roger Lover. Roger Lover. Oh, shit. Uy, se me laggea todo, ¿eh? Aquí me ponen... ¡Ey! Hello. Hola. Hola. Hola a todo el mundo. Ay, ¿por qué tengo todo desordenado en mi skin? ¿Por qué tendré todo desordenado? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro si yo llevo tiempo sin entrar! ¡Wow! ¿Por qué tengo todo desordenado? No sé. ¡Qué raro, la verdad! ¡Qué raro! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente todo! Eh... Amigos. La verdad es que tenemos tiempo sin entrar. La verdad es que tenemos tiempo sin entrar, ¿eh? Pero bueno, para la gente que no me sigue por Instagram y etcétera. He tenido unos días de mierda donde duermo muy poco y, pues, la verdad es que... Hola, Roger. ¿Cómo estás? Hasta hoy me sentí mejor y pude dormir, pues, mejor. Esperamos que te sientas mejor, Roger Lover. Thank you very much por esos bitardos. Te extrañamos mucho. Ya no lele, pancha. Pero es que no me dolió la pancha. No, ya no lele, pancha. Ya no lele, pancha. Ya no lele, panchita. No lele, panchita. A ver, amigos, cuéntenme, gente, qué ha pasado porque la verdad casi no he visto, ¿eh? Casi no he visto lo que ha pasado. Hola, Roger. Espero que te encuentres mucho mejor y hayas descansado. Por cierto, Freya, sé que estás viendo esto. Quería decirte que me gustas mucho. Otro mes yo sin niña y tú sin tripita. Espero hayas descansado y te sientas mejor, Nalgón, Roger Lover. Thank you very much por esa donación. Un besote. Un mes más con la eminencia del gaming latinoamericano. Thank you very much. Eh, temazo se puso, ¿eh? Se puso un temardo. Se puso un temardo. Ella durmió al calor de la... Te quiero mucho, Boiler. Siempre estaremos para ti. Esperamos hayas descansado mucho porque sé bien. No, no. No descansé mucho. Buenas tardes, songas, bobydance. No, la verdad es que no descansé mucho. Tengo lag. Ah, no. Eh, no tengo lag. Yo te extrañé, Tripon, Roger. No. ¿Por qué? ¿Por qué mi nickname dice esto? Ay. Saludos, Roger. Espero que te sientas mejor, rey. ¿Por qué me llamo Abueloyer? ¿Por qué me llamo Abueloyer? Ah. 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 Dioses del Olimpo. Hola, culito de arroz. Te extrañé mucho, Roger Loge. Gracias por esa red sub. Thank you very much. Para ti, un besote. Porque dice Abueloyer. Qué raro, gente. No, qué raro. Hola. Ah, ya tres meses te extrañamos, TQM. Espero que te sientas mejor, Roy Ler. Sí, más o menos. Muy raro. ¿Verdad? Si yo no me llamo Abueloyer, yo me llamo Roger, ¿no? Buenas, rey. ¿Ya se siente mejor? Curioso. Extrañé uno. Curiosito. Curiosito, ¿no? Curiosito que me llamo Abueloyer. Qué raro. Qué raro. Cosas de la vida, ¿no? Supongo. Supongo que me quieren decir viejo los del QSMP. Supongo que será eso, ¿no? ¿Me quieren decir acaso viejo? Es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Yo creo que a lo mejor y me quieren decir viejo. Espero que te encuentres mejor, Royer. Te extrañé mucho. Gracias por alegrar mis días, Royer, amor. Muchas gracias por esa suscripción. Un beso para ti. Como que nadie está trabajando en el QSMP hoy. Nadie está chambeando. ¡Ah, me puso qué tal! ¿Todo bien? Por favor, gracias, Royer Lover, Royer Lover. Me llamo... Te extrañamos, Tripón. Yo lo veo como Abueloyer. Espera. Hola, Royer Lover. ¿Soy Royer o...? ¿Por qué cuando escribo sale Royer, pero aquí sale Abueloyer? A ver, ¿y si reinicio? A lo mejor y tengo que reiniciar. Claro, es que puede ser eso. Te extrañamos, Rey. Cuídate mucho. Te queremos, Royer amor. Es lo que debe ser. De seguro... Con las malvitas de bombón. Te extrañamos mucho, Royer amor. Espero hayas descansado estos días, Royer Liker, Royer Eart. Hola, Boiler. Te extrañé muchísimo. Es mi quinto mes subscrita y no me arrepiento. Te quiero mucho y cuídate, Royer Lover. Gracias por esa resumptima. Thank you very much para ti. Un besote. Yo también. No puede ser la eminencia, ha vuelto. Te extrañé, Royer Lover. Sí. ¡Oh! ¡Oh! Hola, Royer. He estado bastante solo y triste, pero me hace sentir mejor y acompañado. También le regresaste las ganas de dibujar JSH de JTH, Royer Lover. Ey, gracias por esa resumptima. Thank you very much. Qué bonito, ¿eh? Me puso yo también. Le puso qué tal y me pone yo también. Y yo sí. Ey, Yolis. Ya llegó mi momento de reír un ratito, corazón rojo. Es que supongo que no me entendió. Eh, sí. Pues sí. A ver, cuando te hablan en inglés y no sabes lo que te dicen que dices, yes. Hola, Royer. Te extrañé mucho. ¿O no? ¿Me puedes mandar a chingar a mi madre, por favor? No, pero sueles decir yes. No, o sea, sueles decir yes. Sueles decir yes. ¿Por qué no veo el chat, loco? ¿Por qué no veo el chat? A ver, espérate. Quitamos la música. Music. Jazz. Music stops. Royer. Te extrañé mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Royer, mi castillo. Amigos, no los puedo leer, eh. Se te extrañó tanto, Tripon. Ojalá no te casi mueras otras veces. ¿Por qué no veo el chat? Bienvenido de vuelta, Rey. Esperamos que ya tengas un poco más de energía. Te extrañamos muchísimo, palo de corazón, palo de corazón, palo de corazón. Gracias por esa resup. Un día feliz volvió el que nos regala alegría. Un besote para ti. Thank you very much. A ver, creo que... Y si reinicio el chat... Hola, Royer. Te extrañamos mucho. Espero que ya te sientas mejor. Gracias. Un besote para ti. Hola, Royer, amor. A ver, amigos. Hablen gente, digan, me encanta el pene, nada más para comprobar. Te quiero mucho, Royer. Espero hayas descansado. Gracias por esa resup. Thank you very much. Para ti, un besote. Ya cuatro meses te extrañé mucho, Royer. Espero y hayas descansado, Royer, amor, Royer, amor. No. No. Rey se le extrañaba por aquí. Gracias por prender hoy menor que tres. Oh, what? ¿Y todo esto? Ya cinco mesazos con el culón. Te cueme tripón, Royer, love. Qué bonito, ¿no? Te extrañé mucho. Saludos, Royer, amor. Qué bonito esto, ¿no? Qué lindo. Hola. Solo quería decirte que un mes después de que te descubrí y me diagnosticaron autismo. Aguanten los neurodivergentes del chat. Un beso para ti. Buenas, Royer. Gracias por la suscripción. Esperamos que hayas podido descansar bien. Se te extrañaban algas de bonbon. Gracias. Te agradezco, Montanazo. Thank you very much. Festa, Junina. ¿Festa? O sea, fiesta. O sea, fiesta. Dos meses a tu lado, Royer. Junina. Junina, ¿qué es? ¿De junio? O es una persona, Junina. ¿Es una chica? No sé. Ah, es de Brasil. Te extrañé mucho, Royer. Mientras no estabas, fui productivo. Ah, fiesta de junio. Terminé todas mis tareas del último semestre, Royer, amor. Royer, amor, espero hayas descansado rico. Gracias por esa suscripción, un beso para ti. Te extrañamos mucho, Royer, guapito Royer, amor. Pero, pero, ¿qué celebran? O sea, nada más celebran porque sí o celebran algo. Gracias por todo. ¿Es una cárcel esto? Es una... Brasil fiesta. Es un paracico de regalo de Giray. Thank you very much. Ah, ¿es mañana? ¿Y si mañana me muero? ¿Y si mañana me muero? Mira el Cristo. ¡No! Es un sombrerito que tiene, míralo. Míralo. Te extrañamos mucho. Espero que hayas descansado bien en estos días, Royer Love. Tengo lag. Royer Love, Royer Love. Tengo lag. Extrañaba el QSMP con mi lag. Hola, ¿cómo estás? Lo extrañaba. ¿Cómo estás, guapo menor que tres? Qué gusto verte otra vez. Gracias por esa resup. Thank you very much. Un besote. Te extrañé mucho. Hasta las cajas de cereal ya me hablaban. Qué bueno que estás de vuelta menor que tres. Oye, está muy bonito esto, ¿eh? Poquito, pero es trabajo. Marmita do Richards. Marmita. ¿Qué es una marmita? Es un... Es una cantinita. Buenas, padrino. ¿Cómo te sigues sintiendo? Aquí te extrañamos mucho, pero esperamos. Que estés bien, Royer Amor, Royer Amor, Royer Amor. Feliz de esta bonita comunidad. Amona. Todo es suizo, Royer Amor. Cinco... Cinco Rogers. No, no sé qué significa. Es la moneda de allá, supongo, ¿no? Espero que es mejor Roger Eart. O es la moneda de aquí. No sé. Espero que hayas descansado bien, Royer TQM menor que tres. Ah, Reales. Ah, Reais. Ah, ya, ya, ya. Yo pensé que eran Rogers. Hello, I don't. ¡Qué bonito! Oye, 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 oye. ¿Alguien está aquí? Ah, aquí hay un pinche administrador culero, hijo de la chingada, ¿verdad? ¿Ve está la verga mierda? Todos lo amamos y esperemos que se encuentre con mejor sueño. Thank you very much por todo el apoyo, mi gente. De verdad, son demasiados... Aquí tercer mes contigo, Roger Lover. Son demasiadas suscripciones, amigos, y de verdad no las puedo agradecer todas, ¿eh? Cinco meses de extraño, loco. Gracias por tener... Les agradezco muchísimo por todo el apoyo, mi gente. Un beso para todos. Muah. Bueno, lo bueno es que ya un administrador se dignó a entrar, ¿eh, culero? Y me cambiaste el nombre por fin, ¿eh, culero? No, Roger, lo dejéis mucho de menos. ¿Cómo te sientes, mi rey? Roger, no, Roger Lover, Roger Lover, Roger Lover, Roger Lover, Roger Lover, Roger Lover. Bueno, si quieres, ponlo más. Si quieres, spameame a ese pinche mote. ¿Cómo la ves? Ponlo más. Roger, no, 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 no. No, si quieres, ponlo más veces, hijo de la chingada. Si quieres, ponlo más putas veces. Hola, otro mes del cual no me arrepiento. Te quiero mucho y espero que ya estés mejor y feliz cumpleaños, jaja. Gracias por esa resup, thank you very much. Extraños mucho. Espero hayas descansado, Roger Amor. A ver, amigos. Eh... A ver. ¿Nada más han hecho esto? O sea, es lo único que me esté perdido en estos días. ¿O han hecho algo más? ¿Ha pasado algo más? Chismén, porque la verdad, ni siquiera... Ni siquiera he visto mucho por Twitter, eh, la verdad. ¿Y eso es... ¿Es Philips? Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Hola, Roger. ¿Cómo estás? ¿Has descansado bien? No. Te extrañé mucho, TQM, Roger. Oye, voy a tener que responder esta misma pregunta todo el puto rato. Roger, te extrañé mucho. Me alegra que estés de vuelta. Espero te sientas mejor. TQM. Ahorita, ¿has dormido bien? Ah, gracias por esa razón, TQM. Ah. Ah, es para el casamiento. Gracias por esos bitardos, TQM. Ya cuatro meses y los que faltan porque pague la suscripción de seis meses, jajajaja. Gracias por alegrarnos en tus streams. Espero te encuentres mejor. Ok, ok. Por lo visto, nada más han hecho eso. Estoy emocionado, eh. Para que mañana sea la festa... ¿Cómo era? ¿Festa Junina? Festa de... Festa Junina. Algo así era, ¿no? Hola, voy a leer. Fiesta de junio. Me llamo A.B. ¿Me mandas un saludo? Je, te amo. Ojalá hayas descansado bien. Pon atención, Roger. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. ¿Cómo? A la verga. La primera semana que te empecé a ver me cayó una sub de regalo. Y ya vamos por tres meses, bendito Dios. TQM, Roger. Gracias por todo. Perdón por tan poco, Roger. Lobe. Gracias por esa resub. Thank you very much. Oye, ¿por qué se laggea tanto? No me la puedo creer. ¡Ah! Llegué justo cuando enciende. Siempre llego cuando lleva tres horas online. Llegaste. Llegaste a tiempo. Muy bien. Perdido. Cara sonriente guiñando el ojo. Thank you very much. Gracias por los bitardos. ¡Qué rico! ¿Por qué se laggea tanto, loco? Oye, ¿qué pasa con esta zona? Gatino, culona, Royera y mi lapiz. Gracias por los bitardos. Un besote. Eso es de Quackity, ¿no? Eso es de Quackity. Ya cinco meses, pa. ¿Qué me mandas uno de esos besos bien tronados? Royera, amor. Un beso. Un beso. Eso es de Quackity, ¿no? Me follan. Ayuda. Me follan. Me coges. Me está cogiendo. Ayuda. Listo. Perfecto. Te cueme, Roger. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esto? Ay, qué raro. ¿Por qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Espero que mejor, no más pasar a decir que agradecida que prendas cada día. Y no saques una sonrisa menor que 3. Te quiero, muso. Espero mimas mejor, TKM. Thank you very much por la donación. Un beso. Bienvenido de vuelta, papi. Espero estés mucho mejor. Te extrañamos, Royera, amor. Royera, amor. Gracias por la resub. Un beso. Qué raro. Ya extrañaba que me sacara. Ya extrañaba que me sacara. Ya extrañaba que me sacara. Queremos que el Quackity... Hazos por las 10 de regalo. Peebles, thank you very much para ti. Un besote. Wow. Hazos por las 10 de regalo. Te agradezco mucho. Thank you. De verdad, mil gracias. De verdad, te agradezco mucho. Queremos que el Quackity... 5 meses de esquizofrenia. Amen, Royer. Love, Royera y mi lapiz. Queremos que el Quackity... Queremos que el Quackity... Pague el servidor. O mejor que me pague una mejor conexión. Otro necesito con el Tripon Algon... TQM, Royer. Queremos que el Quackity... Me pague una mejor conexión. Hola, Royer, amor. Te extrañé mucho menor que tres, espero. Y si hayas descansado bien... Y ya te sientas mejorcito... TQM, guapito, corazón rojo. Gracias por los bitardos. Gente, no estoy muy seguro, amigos, si mañana hay stream, eh. Buenas. A lo mejor y sí. Hiciste mucha falta estos días. Revisa el ticket en Discord. Ya lo necesitabas. Espero estés mejor y duermas bien. El servidor... Las últimas semanas no han sido muy buenas... Pero gracias a esta comunidad, esos días han sido más llevaderos. Gracias. También gracias al chat por las fiestas antes de los streams. Ya tres meses hoy eres corazón creciente. Gracias. Ok, tenemos que revisar el ticket. Tripon, te extrañábamos. ¿Cómo estuvo tu día? Estaba guardado el mensaje de los cuatro meses para cuando regresaras. De nuevo te agradezco haberte conocido y a este chat tan lindo. TKM a todos y a ti corazones giratorios. Ok, es que los del pinche QSMP me piden que hago no sé qué chingado. Esperen ese momento, gente, ¿va? Ok. Tengo que hacer esto aquí. Buenas tardes, Royer. ¿Cómo vas? Royer, amor. Ok. Ok. Listo, QSMP. Listo, QSMP. Básicamente me dijeron que tengo una conexión de mierda y que mejor me salga. Es broma, no me dijeron eso, me dijeron algo peor. Me dijeron, pinche mexicano pendejo. Es broma, tampoco me dijeron eso, me dijeron, pinche chango. Es broma, tampoco me dijeron eso. Me escupieron. Te cuemes, espero estés mejor. Gracias por esa red sub. Thank you very much. Queremos que el Quackity me instale una antena. Queremos que el Quackity me pague... ¿Cómo se llaman esas madrugas del espacio? Cuatro meses aquí te quiero mucho. Te espero que te sientas mucho mejor. Queremos que el Quackity le pague un satélite al Roger. Queremos que el Quackity... ...cara llorando fuerte. Si te sientes malito, vea aunque sea una consulta a la farmacia del Dr. Simi. Por si las dudas, también ya metieron el mod de los tarros para que tengas tu vaca con leche infinita. Te quiero saludos corazón creciente. ¿Cómo? A ver... Tarros. Aquí no hay nada, me mentiste. ¿O cómo se llama? ¿Jar? ¿Un cum jar? No. No, no hay. Me siento decepcionado, me mentiste. ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? Hola, Rogercillo. ¿Cómo sigues? La verdad te extrañé mucho, pero merecías este descanso. Has trabajo muy duro estos últimos meses. No fue descanso. No fue descanso. No queremos que te nos vayas por otros ocho meses. No fue descanso. No fue descanso. Hola, hola, guapo. Te extrañé. Saludos al chat. Subtítulos. Ah, subtítulos. Voy. TQM, Roger. ¿Cómo se cambiaba esto que tengo que poner? Estoy muy confundido. Ah, ah, no. ¿Eh? Ok, aquí en English y aquí en Spanish. Y ahora voy a decir, me encanta la verga. Buenas, buenas. Qué bueno verlo de nuevo. Espero que se encuentre mejor y haya logrado descansar. Buena traducción. Mucho señorito. Besitos para usted dos corazones. Gracias por la donación. Thank you very much. Un besote. Sí, traduce bien. Hola, Roger. Saludos desde Chile. Espero que te encuentres mejor. Se te quiere mucho o menor que tres. Gracias. Un beso para ti. Me acaban de mandar otro mensaje por Discord. Hola, Boiler. Me da dos tacos de tripa para llevar con todo. TQM Roger Love. A ver, creo que ya tengo que... Hola, Roger. Te extrañé mucho. Aguántate un poquito, gente, ¿va? TQM Roger Amor. Voy a mandar una foto a los del QSMP. Una foto polla. Dos meses siendo feliz. Gracias por las carcajadas. Roger Amor. Roger Amor. A ver. Ahí está. Es que me traen como si fuera pinche mensajero. Mensaje de Discord para acá. Ah, cállense, hombre. Ya déjenme en paz. No he jugado hace un chingo. Déjenme jugar. Déjenme en paz, por favor. ¡Basta! Hola, tripitas. Espero que ya te encuentres mejor y estés descansando bien. Te amamos mucho y sabemos que a veces es necesario un descanso o break de los streams. Y cuando lo necesites, vamos a respetar tu decisión, aunque te estemos extrañando mucho. Te mando un abrazo nada más por las tremendas nalgas que te cargas, Roger. Ahí mi lapiz, Roger. ¡Ayuda! 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 Le queremos saluditos a Melissa. ¡Soy su fan! Ya siete meses te extrañamos mucho. Te mando un abrazo de Rey Roger Love. Gracias por esa resub. Un beso para ti. ¿Qué dicen por aquí? Ok, ok. Amigos, la realidad es que no es... O sea, hay mucha gente que me dice de que es bueno que descansé. Ojalá. Ojalá haber descansado. Ojalá. Ojalá. Estoy jodido. Estoy molido. Te extrañé mucho, tripos. Estoy hecho pija. Estoy hecho pija. Estoy hecho un mojón. ¿Qué iba a buscar? Yo creo que venía por comida, ¿no? Me alegro mucho que estés de vuelta. Se te extrañaba. Venía por comida. Espero hayas tenido el descanso necesario en estos días y que vengas con muchos ánimos. Te amo, culona. No quiere perderte. Gracias. Buenas tardes, Rey. ¿Ya se siente mejor? No. Roger Love. Un poquito, nada más. Un poquito. Un poquitito. Un poquitito. Amigos, de verdad, amigos, yo les pido una disculpa, gente, si no me notan hoy muy animado o lo que sea. O si me veo todo así culiado, así como que pisoteado. Así estoy. Así estoy. La realidad. Bien. La realidad. Así que hoy seguramente sea un stream de chill, gente, ¿va? Para poder... Para poder... Te extrañamos mucho, Roger Amor. Un saludo de parte de una lesboyer. Me da felicidad que estés priorizando tu salud, EQM, Roger Amor. Thank you very much por la suscripción. Espero que haya descansado bien, clon, Roger Amor, Roger Amor. No, no pude. No pude. Pero no queda de otra más que chingarle. No queda otra más que chingarle. Ni modo. Ni modo, cabrón. Ni modo, can. Ni modo, hijo de su chingada madre. ¿Cómo estás, mi amor? Cagado. Cagado. Achicopalado. Miado. Orinado. Qué bueno es tenerte aquí. Aplastado. Aplastado. Hecho pija. Hecho pija. Ok. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Pum, 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 pum. ¿Cómo se encuentra, Rey? Todos lo extrañamos. Sentado. 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 Sentado en la esquina. Pensando en cómo fui tan gil. En todas las veces que yo estuve para ti. Flasheando con las ganas de que estés aquí. Ok, necesito... Te amo mucho, Roger. Gracias por alegrar mis días, Roger. No me, Roger. Necesito un satélite en mi puta casa. Doyer, soñé que eras bien mamen. Y me desperté decepcionada. Ja, 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 ja. Ttqm. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, como chingados, putas, mierdas, culo subo. Así. ¡Puta! Ya han pasado dos meses. No, puta no. Putota. Ok. ¿Cómo se hacía esto? Ah, con aguacarro. Hola, rey. Espero que estés mejor. Te queremos mucho y estamos felices de verte corazón latiendo. Muchas gracias por esa donación. Te agradezco un mogollón. Un montonazo, de verdad. No hacía falta. Ja, ja, ja. Saludos. Ahora voy a responder a todas las donaciones como si yo también fuese un robot. Hijos de puta, chupadme la polla. Ja, ja. ¿Voy la guiado? Voy la guiado. Voy la guiado. Te extrañamos, Roger Lowe. Voy la guiado. Se te extrañaba, don Tripas. Ok, me saca la cuenta de 3. Espero que te has descansado bien, Roger Amor. 2, 1. Hoy nomás me tienes que dar de comer y cantarme a pa. ¡Ay, cabrón! Cara sonriente. Ni modo. Ni modo. Ahí los voy a dejar de recuerdo. Ahí los voy a dejar de recuerdo. Te extrañamos mucho, Roger Amor, Roger Amor. Voy a decir, ja, ja, ja. Qué pendejo. Qué pendejo. Hijo de su puta madre. Ok. Ok. Más aguacate. Más abocado. Más abocado, por favor. Igual, gente. Hoy tenía planeado también jugar al de Spider-Man. No sé si podré, ¿eh? No sé si podré, ¿eh? Te quiero mucho. ¿Me mandas un saludo? Un saludo para ti. Es por esa suscripción o donación. No sé qué fue. Un besote. Uy, ¿por qué me estoy cagando? Te extrañé mucho, Roger. Mi casita Roger Lobe. Uy, ¿por qué me estoy cagando, loco? What the fuck? Altas ganas de cagar me entraron, ¿eh? No, creo que es un pedo. ¿Cómo era esto? Así. Tenemos comida. Tenemos comida. Gracias. Un beso para ti por esa suscripción. Un besote. Ya cuatro meses te amo mucho. Gracias por alegrarme las tardes con tus directos. Qué bueno que regresaste. Espero que ya estés mejor. Misty, uso más menor que tres. Te extrañé tanto, Roger. Qué bonito es verte, Roger Lobe. ¡Vamos por azul de nivel tres! ¡Iván! Un beso. Gracias. Te quiero, pinche nalgón. Gracias, pinche culón. Pinche culote tieso. Hola, Roger. Qué gusto que estés de regreso. Deseo todo esté muy bien. Te extrañamos mucho. Un fuerte abrazo. ¿Me mandas un besito? Voy a miar, gente, va. Voy a miar, gente, va, porque tengo unas ganas de miar y de echarme un pedote, gente. Ahí vengo, gente, ¿ok? Ya regreso. Música. Música maestro. Hola, Roger. ¿Cómo estás? No es por presumir, pero ando comiendo espagueti. Roger, te extrañé. Cara llorando fuerte. Cara llorando fuerte. Cara llorando fuerte. Gracias. Gracias. Hola. Qué bueno que estés mejor, Royler, menor que tres. Hola, ah, toco stream cuando tengo que trabajar, pero te extrañamos, pero te extrañaríamos más si nos dejaras de hacer stream más y que cuídate mucho, o te cae, m, 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 cara. Llorando fuerte. Corazón rojo. Corazón rojo. Felices cuatro meses, Royos, ojalá te sientas mejor, mi rey, Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor. Royer, amor, Royer, amor, siete meses, muy felices. Aguante, voy por agua, gente. Ya, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Hola, AM, mandas un saludo, please. Me llamo Yanderi. Muchas gracias por prender, me haces muy feliz. Un saludo, AME, cabrón. Cara llorando fuerte. Un saludo, mamá, huevo. Te extrañé, Bill de Tump, Royer, no. He vuelto, chupapija. He vuelto, chupapija. Ya tres meses te quiero mucho. He vuelto, cabrón. ¿Me puso aquí algo silbit? He a selvo. Te extrañamos. He a selvo. He a selvo. Volvió la eminencia, Royer, lobe. La eminencia de no dormir. Es lo que soy. La eminencia de no poder dormir. Eso es lo que soy, amigos. La eminencia del insomnio. Es lo que soy yo. Hola, Royer, te extrañé mucho. Me alegro que ya te sientas mejor. Te cueme. Gracias por esos bitardos. Thank you very much. Un besote. Un besote. Oigan, agente, ¿agarro más comida o así estaré bien? Te extrañé mucho, Royer. Así estaré bien, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que estoy bien así. Chingue su madre. Así estamos bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más comida? Antes tenía más comida, pero tenía un hijo. Entonces, pues era normal tener más comida. Era normal tener más comida, la verdad. Era normal. Hola, Royer. Te extrañé muchísimo. Mi mamá te manda un besito y bendiciones. Un beso para tu mamá. Un besote, señor. Se robaron mi trompo. Hola, papá. Te extrañé. Te extrañé. Se robaron mi trompo, hijos de puta. ¿Cómo? ¡Qué rico! ¿Eh? ¿Eh? Buenas nalgas. Digo, buenas tardes. Bueno, también. Oye, ¿pintaron la pared? No es posible. ¿Y esto? Hola, Royer. Espero que ya estés mejor. ¿Cómo? ¿Me quitaron todo? Amor y Pascua, quicute menor que tres. Oye, no. Espérate. Oye, espérate. Espérate. Admins. 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 O sea. Let's go. Administradores. ¿Alguien aquí? ¿Me quitaron esto los administradores o fue? El perro. ¿Pero esto estaba aquí hace rato? Yo entré. ¿Y estaba aquí hace rato, gente? ¿Sí o no? Güey, yo vi esta pintura aquí. Seis días sin ver a mi esquizo favorito. ¿Y sí estaban? ¿Qué bueno que ya te sientes mejor, Royer? Ojalá duermas mejor hoy, Royer, amor. ¿Sí estaban? ¿No son los shaders? ¿No? ¿Aquí hubo un puto perro? Admins. Yo no voy a poner esto otra vez, ¿eh? Váyanse a la verga. Yo no voy a colocar todas las putas imágenes que puse la otra vez. No, te vas a la verga. ¿Y esto qué? ¿Ah? No sé ni qué verga dice. Yo no... ¿Cuánto? ¿Regarde de fe...? No sé ni cómo decirlo, güey. Feliz cumpleaños, Royer. No, no sé. No entendí ni vergas. Güey, ¿se llevaron mi tinaco, güey? ¿Se llevaron el rotoplas? Admins. Admins, ¿me están oyendo? Admins, ¿me están oyendo? Te extrañé, Tripon. Cara triste. Güey, me chacalearon. No, pero esto estaba cuando entré. Es imposible. ¿Qué te pasa, Tripon? ¿Insomnio o andas enfermito? Eh, no sé. No sé, la verdad. No sé qué sea. Nada más no puedo mimir. Eh, chat, ¿qué pasó? Esto estaba aquí. Aquí también estaba el pinche Maxos y Panzon. Volviste nuestro nalgoyer, Royer Dancer. México Core. México Core. No, oye, neta. Esto estaba aquí. O sea, esto nadie se lo pudo haber robado, güey. Ahora sí es México. Oye, no, fuera de pedo. ¿Y mis cosas? ¿Y mis carteles? Espero que estés mejor y descansado, pipi, pipi. Güey, hasta el perro se lo llevaron. Güey. O sea, ¿me vas a decir que hasta se chacararon al pinche perro? ¿Se llevaron al puto perro también? No me jodas. Aquí vive un perro acostado, güey. ¿Se lo hicieron taquitos? ¿No? ¿Y este por qué no? Ah, porque está cagando, ¿no? Hola, papacito hermoso, chulo. Nomás quería decirte que chingues a tu madre, pinche tripitas. Te amo, solecito mío, corazón coreano. Uy, gracias, mi polar. Te extrañé, triponcin. Gracias, mi pinche y mi polar. Te quiero, pinche pendejo estúpido. ¿Cómo te amo? ¿Hacías de cuenta que me dijiste? Así me dijiste. ¿Cómo te pinches? Amo, pinche perro pendejo estúpido. Tripitas nalgazmeadas. Te amo, te amo, te amo. Cumpleaños. Te extrañé mucho. Ojalá ya te encuentres mejor. Güey, hasta el menú se llevaron, güey. Y mis tío, im so glad that you're back. Royer amor, Royer amor. Gracias. Gracias por la donación. Un besote. Oye, qué putas. Qué chucha, güey. ¿Qué está pasando con Chitumari? Corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. No, mejor no hablo así porque luego no se pone bien traducido. Ok, aparte me... Aparte me saca. Aparte me saca. El calendario también. Hola, Royer. ¿Cómo estás? Espero que hayas descansado un poquito más. Te queremos mucho menor que tres. ¿Ah, todo está? Se te extraño. Ya desparasitate para que no te enfermes. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto todo! ¡Mamá! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Los mejores cuatro meses con la linda comunidad de Royer amor, Royer e arte. ¡Vámonos, pibes! ¡Regresó todo, cabrón! ¡Regresó México, cabrón! ¡Regresamos, hijos de su puta madre! ¡Regresamos, hijos de su puta madre! ¡Regresamos! ¡Hemos vuelto, pinches perros! ¡Hemos vuelto, pinches culeros! No me chacalearon nada. Es que, ¿cómo lo van a chacalear? Aquí tenemos el puro pinche barrio. Estos perros tiran barrio a hacer... Y nadie se lo roba, cabrón. Te extrañé mucho, Nalgón. Te cae, M-M-M. ¿A quién se lo anda robando, cabrón? Los pinches de estos perros así geriondos. La hacen... Y nadie pasa por aquí. Nadie pasa de esta esquina. Y si pongo esa canción aquí, güey, espérate. Roger, ¿por qué no habías hecho stream? Te extrañé mucho, bebé menor que tres. Porque... Porque me duele el pito. No, pues tú... Tú la más enterada. La más enterada, tú. La más enterada. Increíble. Ya tres meses a tu lado, Roger. No, 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 pero tiene que sonar... Espero que ya te encuentres mejorcito. Te extrañé. Te mando un corazón coreano, corazón rojo. Pero tiene que ser... Te extrañamos mucho, bolito. Espero que hayas descansado. Gracias, gente, por querer tanto a esta persona sin tripita a los TKM. Tiene que ser las divinas 3GP. Es una... ¿Y este video de quién es? ¡Laurita! Hace 13 años. Ya cuatro meses con el Roger Noma. Lo que te encuentras, güey, hace 13 años, cabrón. ¡Laurita! Hace 13 años en YouTube subió las divinas 3GP. Increíble. Grande, Laurita. ¡Qué grande, Laurita! ¡Qué grande, Laurita! Una máster. Una máster. Una máster. ¡Ok, chat! Ok, chat. Te extrañé, Royler. Qué bueno verte de nuevo, corazón rojo, corazón rojo. Eh... A ver, amigos. Tenía pensado hoy seguir con otra construcción, además de la cita, porque también he visto gente que dice... ¡Ay, es que el Roger ya no se quiere casar! Ni siquiera me he conectado, cabrón. Dame chance. Dame chance, cabrón. Ni siquiera me he conectado. Suéltame el brazo. Déjame en paz. Ni siquiera me he conectado. ¡Ay, es que el Roger ya no se quiere casar! ¡Es que el Roger ya no se quiere casar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Por favor, no! ¿Qué pasó? ¡Me es papás! ¡Me es papás! ¡Te extrañamos, Tripón! Y aparte tengo la... ¡Cabrón! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Mira! ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Aquí mandan las divinas! ¡Porque somos gasolinas! ¿Será que es la venganza de la tripita? Te extrañamos, es mejor día y más que vuelves en mi cumple, espero mejor. Si es la venganza de la tripita, me les voy por un año, cabrón. ¡Qué pedo, qué pedo, cachorros! ¡Qué rico! Estás por los vitalos en QBDMatch. Te queremos mucho, yo y todo el chat, oyer. Todo tontito, todo chiquito, Roger, amor. ¿A poco, City? Entonces de medir como 1.20, no te hagas pendejo, pinche venito. Mucho amor, Roger. Roger, 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 Roger. Es broma, o no es broma, o lo digo en serio, pinche venito. ¿Cuál es la venganza de la tripita que le vamos a hacer? Ok, ok. Te amo, mi amor, ya volví. Amigos, ¿qué llenamos aquí? ¿Qué le ponemos aquí? Porque el cuackity, según que se quería casar aquí, me contó mi abuelo, me contó mi abuelo, me textió mi abuelo. Ah, que por cierto, gente, mi abuelo vino a la isla supuestamente. ¿Ya? ¿Ya llegó? ¿Llegó mi abuelo? Entonces, lo tendremos en la boda, lo más seguro. Ok, el problema aquí es... ¿Qué le ponemos? Porque este cabrón dejó aquí unas sillas, todas culeras. ¿Hace cuánto qué? ¿Hace cuánto qué? ¿Qué decía? ¿Cuándo vino qué? Mi abuelo, mi abuelo, güey. Vino aquí mi abuelo, convivió aquí con la gente. Estuvo con el, con el este cuackity, me contó. Junto con el selvo, me contó. Junto con el foolish. Gracias por los 5.000 bitardos. Lala, thank you very much, un besote. Te extrañamos, tripas. Gracias por los 5.000 bitardos, sabes como tonazo, ¿eh? Te extrañamos, Roger, amor. Thank you very much. ¿Te tomaste las pastillas? Pues mira, esta foto, la que me mandó. Me gusta mucho tu contenido y pido disculpas porque todos tus directos los veo resubidos. No tengo tiempo de verlos en vivo. No te preocupes, thank you very much. Esta foto es la que me mandó. Mira, ahí andaba. Ahí andaba, este, Baguera, el foolish. Soñaste. Es Photoshop. No, no, no. O sea, mi abuelo sí vino. Bienvenido, se vuelta, Rey. Te extrañamos mucho, Tripón. ¿Mi abuelo sí vino? ¿Dónde estará? Esa es la cuestión. ¿Dónde estará? A ver, gente, le marco. Le marco a mi abuelo. A ver. Por fin me pude suscribir de nuevo, Muag Besos. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi abuelo? Márcale. No, no le marques. ¿Por qué no quieren que le marque, gente? Es lo que no... O sea, ¿por qué no quisieran que le marquera a mi abuelo? Roger, ahí mi lápiz. Te quiero mucho, Roger. Espero que estés bien. Me haces muy feliz, corazón creciente, corazón creciente. Gracias por salvarme de la ansiedad. Está mimido. Bueno, pues le voy a tener que dejar un WhatsApp, gente, ¿va? Para decirle que lo extraño y que cuando esté, por favor, que me contacte. A ver. A ver. Roger, te extrañamos bastante. Cuatro meses ya. ¿Ya te viste la de Spider a Crossverse? ¿Qué te pareció? La de... La de Linisticei. Dos puntos. La de Linisticei. Y no te... Para direct update. Vire para ver... Direct update. Oigan, pues no me contestó mi abuelo, ¿eh? TQM, Roger. ¿Ya extrañaba los streams? Ya contestará. Está mimido. Ya dos mesecitos, jamás pensé suscribirme a alguien. Pero aquí andamos. Lo conozco y ya se durmió. Te quiero mucho, Roger, menor que tres. No que no lo conocías. No que no lo conocías. Me dijiste que no lo conocías y ahora dices que está dormido. Ah, lo conoces mucho, ¿no? Qué raro. Hola, Roger. TQM. Qué raro, gente. Qué raro, ¿no? Hola, Roger. Soy de Brasil y comencé a seguir sus lives para mejorar mi español. Ataque de Bechitos de Brasil. Thank you very much por esta suscripción. Un besote, gracias. Ok. Pues no sé dónde estará mi abuelo. Porque lo invité a la boda y no me contesta. Y no me contesta. Si no le contesto, se desespera. Te quiero mucho, Roger. Guapito, ¿estás con dificultades? Sí. Se te extrañó. Espero que te sientas mejor. Internet de poronga. Sino que todo mejore para ti. Internet de poronga. Señor Royler, lo extrañe lo TQM. Internet de poronga. ¿Será que entendió lo de poronga? No creo, ¿eh? Pero si lo entendió, máster. Si lo entendió, máster. Arroba Quackity. Queremos que el Quackity pague el servidor. Hola, Roger. Te extrañé mucho y estos son mis primeros Beast. Gracias por los Beast. Gracias por los Mr. Beast. Gracias por los Mr. Beast. Cristo, te agradezco un montonazo. Viva Cristo Rey. Espero que estés mejor. Tripón tiene comunidad, te ama. Y te esperará todo el tiempo que tú necesites descansar palo de corazón. Gracias por esa donación. Un besote para ti. Thank you very much. Eh, ok. Menor que tres. Chat, ¿será que seguimos con lo del Costco? ¿Qué me dijo Quackity? Porque si quiere casar, me dijo mi abuelo, ¿eh? Que se quiere casar. El pedo aquí es, ¿cómo le hacemos para preparar su bodirri, su bodorri? Hola, Roger. Aquí en el Costco. Te extrañé saludos desde Culiacán, fierro. Ah, fierro, viejo. Fierro. Desde Sinaloa. Ok, necesito te extrañe, bebé. Ok, necesito sillas. Sillas. Verga, ¿cómo se llama? Oac. Oac. Aquí está. Oac chair. Ah, mira, ¿tengo para hacer? Buenas tardes a todos, Roger Amor. Pues mira, la verdad, se la vamos a hacer muy culerona. O sea, la verdad va a estar culerona porque pues él huele como a pinche cebolla. Primer acto, un papá. Segundo acto, un papá. Tercer acto, otro papá. ¿Cómo se llamó la obra? Tripas. Gracias, pinche culero. Ahí está, mira. A ver, como nadie va a ir a su boda, le voy a poner como unas tres sillas así, pelonas, así. Como nadie quiere ir a su pinche boda, que de onda, vamos a ponerle Roger Amor. Me faltan palos, me faltan palos, me faltan palos. Chingada madre. Qué raro. Me faltan. Qué raro qué. Ahora me falta madera, chingada pinche madre, loco. Te extrañe mucho, Nalgón TQM. Yo tuve días de la chingada. Oh, shit. Pero ahí vamos, te quiero, bye. Gracias por la donación, un beso para ti. Ok, como van a ir nomás como tres personas a su pinche boda culera. Vamos a poner, a ver, ¿cómo es esto? No, ya sabes qué. Sin, sin simetría y todo el pedo. Mira, así nomás, mira. Así, mira. A la chingada, mira, así, así. De que todo así hecho cagada. Mira aquí, una juntita. Te extrañamos en casa, dice mi mamá, que si no trabajaste otra vez, ella también te disfruta. ¿Cómo? Un beso para tu mamá. Ahí está, ¿no? Pero este es corazón rojo, corazón rojo. Hermoso. Roger, diseñador de interiores. Fui de Roger. ¿Cómo? Fui de Roger. ¿Cómo que fui de Roger? ¿Eh? ¿Aló? Los mejores tres meses, de verdad que amo tus directos. Te cae mi rojo y del corazón brillante. Eh... Ay, me piqué el loco. Hola, Trippon, te amo. Gracias por los bitardos. Thank you very much. Ah, mira, entramos al mismo... No me jodas que no se puso absolutamente nada. Quedó igual. Igual de bien quedó. Igual de bien quedó. Perfecto. Ok. Ahora, ponemos madera. Pues lo ponemos de madera. Hola, Tilino. Le comento, Q aprobé bioquímica en primera oportunidad menor que tres. Ah, pirro. Felicidades. Felicidades, máster. Muchas felicidades. Ok, ahí está. Mira. Así lo vamos a dejar, mira. Está destruido porque no pagaron lo suficiente. Es que miren, lo que pasó es que me quería pagar una miseria y yo no quise. Pero pues ya que soy buena onda, pues se lo rento barato, ¿no? Se lo rentamos barato. Se lo rentamos baratito, ¿no? Pues sí, ya que estamos, se lo rento barato, ¿no? Pues si él quiere barato, pues ahí está barato. Mira, ahí está para su boda. Se te extrañes, pero estés mejor yo aquí otro mes aquí. Ahora, tenemos que poner la alfombra. Y no va a ser alfombra, van a ser bloques. Miren, gente. Ahí está, mira. Tin, 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 tin. Se ve todo triste extrañándote. No digas mamás, no digas mamás. Se ve andaba ahí jugando, quién sabe qué. Miren, lo voy a contar una cosa, ¿va? El Selvitt me levantó en la madrugada cuando no podía vivir. Y me dijo, me dijo, mano, van a desaparecer tus cosas. O sea, esto ya fuera de rol, ¿no? Me dijo, mano, van a desaparecer tus cosas. Espero que te sientas mejor, menor que tres. Y que me meto en la madrugada. Y anda ahí él ahí jugando en la madrugada. Y su puta madre. Ah, mames, que me va a estar extrañando el Selvitt. Ay, pero es que el Selvitt me extraña. Que va a estar extrañando. El Selvitt andaba ahí, quién sabe qué haciendo. ¿Quién sabe qué estaba haciendo ahí? La ve jugando a gusto. A gusto en la madrugada. De ahí sin nada que hacer, hijo de su chingada madre, toro, Max. Hola, Roger, se te extrañaba. Gracias por esa resup. Thank you very much. Ok. 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 Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ok. Miren, ahí quedó. Miren, no se ve mal, ¿eh? Ahí está. Te extrañé. Amo tus directos, Roger, amor. Ahora, falta poner esto, mira. Así. Como ceremonia. Así, mira, culero. Mira, así. Como que está a medias, ¿no? Ah, perro. Mira. Qué agusticidad. Mira nomás. Así, mira. Todo así, chotón. Pues sí, como no pagó lo suficiente. Ah, Roger, te extrañé mucho. Te extrañamos mucho, Roger, TQM. Un besito y saludos desde Chile, Chile. Yo pensé que ya había arreglado mi lag. Yo pensé que ya había arreglado mi lag. ¿Me saludas? Soy muy feliz de estar aquí. Un saludo para ti. Thank you very much por la suscripción. Un besote. Un toque de horchata y mimes mejor. Te quiero mucho, Roger, Roger, amor. Un toque de horchata. Ahí está, amigos. ¿Qué opinan, no? Ahí está bien. Espero que muy bien. Te extrañé mucho. Te quiero mucho, culo. Ahí está bien, ¿no? Un saludo menor que 33. Me gusta. Me gusta. Hola, Roger. Te extrañé mucho. Me sentía muy solita sin voz, Nalgón. Mándame un saludo, Boiler, guapo. ¿Qué? ¿No tienes voz? Un saludo. Mejórate. Ah, sin mí. Qué pendejo. Sin voz. De... De voz. De... De tú. No... Yo pensé que no tenías voz. Yo pensé que no tenías voz. Yo pensé que no tenías voz. No mames. Perdón. Ok. Eh... ¿Cómo hacemos un micrófono? A ver, aquí hay... Micro... No. ¿Cómo se escribe micrófono? Ah, pues igual micrófone. No, no hay micrófonos. Ok. ¿Y si ponemos un palo? ¿Y si ponemos un palo como si fuera...? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ah, mic. ¿No? ¿No? No hay ningún mic. Hay un microwave. Hay un microwave. Ahí está. Perfecto, ¿no? Increíble. Increíble. Nah, es que... Hola, espero estés mucho mejor. Cuídate mucho que te queremos para ratito y seas todo un abuelo hier. Te caeme. Hola, mejor y me muero por no este mimir. Gente, hay gente que se ha muerto, amigos, por no mimir bien. ¿Alguien sabe? Sí, sí, pues ya valió madres, ¿eh? Me les voy. Ah, sí ha pasado. Pues va a pasar otro. Cinco meses regalándote mi dinero y los que faltan. Te cueme, Roger. Thank you very much. Sí, mi tío. Pues ahí te voy con tu tío. Ahí voy con tu tío. Miren, yo creo que está bien, ¿no? Ya sé. Tengo una idea, gente. Ok, entramos a Paint. Entramos a Paint. Miren. Desde Paint. Hacemos el logo, gente, para la web. Aquí, amigos. Miren, miren, miren. Hacemos esto aquí. Ok. Hagamos el logo de la boda de Coquitita. Vamos a ver. Boda. Así como él sonríe. Él sonríe así. Y luego tiene como que un mulet daddy así. Así tiene como un mulet daddy. Ajá. Hola, mi rey. Eso es quien. Me da felicidad verle de nuevo. Espero que pronto puedas descansar mejor. Nosotros lo entendemos. Así como el peso pluma tiene así como que un... Como que... Ajá. Su pelo así como el peso pluma, así. Así lo tiene él. Y luego... Le ponemos aquí una follower. Así, mira. Pú, pu, pu. Sé que parece un pito, pero es una flor. Es una flor. ¿Lo ven? Es la My Melody. ¿Cómo se llama? Ahí está. Te extrañé mucho, Roger. Lindo, espero estés muy bien. Te quiero, Roger Love, Roger Love. Increíble. Ya está, eh. Hola, Roger. ¿Qué tal todo? Aquí le ponemos un moquito. Te extrañamos mucho, Tripon TQM. Ahí le ponemos un este moquito. Boda. Me dio miedo ya no verte en mi primer sub. Fue contigo. Boda feliz. Pero con ese. Gracias por alegrar mis días. Gracias por esa donación. Ok, para la gente que no sabe español, feliz no es así. Feliz es con la Z. Pero así está mejor. Así está mejor. Así está mejor. Boda feliz. Y le ponemos un like. Le ponemos un like. Ahí está, mira. Le ponemos el like. Y no más que tiene cuatro dedos. Ahí está. Pasas por la tier 2. Tengo que ver más para ti. Blue Sight. Un beso para ti. Thank you. Ahí está. ¿Qué opinan, gente? ¿Qué opinan, gente? Ahí está bien, ¿no? Ah, se va a casar con el Wilbur. Se va a casar con el Wilbur, ¿verdad? Ok, ahora tenemos que poner la cara de Wilbur. Vamos a ponerla aquí, mira. Al ladito del este Quackity. Ok. Tiene que ser... La cara de Wilbur es como... Es como así, mira. En el Minecraft es como así. Así. Y luego, aquí le ponemos esto, esto. Él no tiene boca. Pues no sé por qué no tiene boca. Pero... Roger te quiero mucho. Ahí quedó bien, ¿no? Espero te sientas mucho mejor. Ahí quedó bien, ¿no? No te preocupes. Nosotros te esperamos siempre, Rey Roger Lobe. Tiene como un copetito así. Algo así, me acuerdo. Ok. Y... Y ya está. Olé, podemos poner como su típico gorro, ¿no? Así. El típico gorro que trae. Ahí está, mira. Ahí está, Wilbur. Hola, Roger. Se te extraño mucho, corazón rojo. Wilbur. Ahí está. Como dos gotas así de semen, ¿no? Perfecto. Feliz de estar tres meses con el Mejores. Espero que hayas descansado. Te extrañamos. Ahora le ponemos su nariz. Le ponemos aquí unas hijitas, así como que está enojado porque no se quiere casar. ¿Pero quién se quiere casar así cuando con Quackity? Pues sí, pues quién. Nadie. Espero que estés mejor, Roger Amor. Roger Lobe. Listo. Ok. Listo. Perfecto. Ok. Menor que tres. Ahora, guardamos esta madre aquí. Ok. Esto lo guardamos. QSMP es igual a quesadilla sabor mole poblano. Ándale. Eso mismo es el QSMP. Mole al poblano land. Es lo que es. Ok. Esto aquí le ponemos boda feliz. Ok. Ahora, simplemente agarramos un toquecito de mi papel. Aquí tengo papel. Aquí tengo papel. Listo, cabrón. No hace falta más. No hace falta más. No puede ser. Llegué tarde. Espero que te sientas mejor, Roger. Roger Amor. Te extrañamos mucho. Gracias por esa suscripción. ¿O qué fue, Bits? Un besote. Increíble. Gente, contrátenme. 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 Ok. Ahora esto. Aquí. No mames, Roger. Te extrañé más que a mi papá cuando se fue. Te quiero mucho, hijo de la chingada. Gracias. Qué linda. Guau. Sos re linda. Basta. 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 Sos re linda. Basta. Basta. No mames. Qué lindo mensaje. Basta. Oye, bueno. Hola, príncipe. Como te encuentras, espero que estés mejor. Un abrazo desde Chile, Roger Love. Roger Love. Un beso hasta Chile. Si me saca del servidor, cancelo la boda del coquete. La cancel. Ahí está. Sigue la boda. Me alegro mucho de que te tomes tu tiempo para descansar. Te queremos mucho. Cuídate mucho. Aquí estamos para ti menor que tres. Amigos, de verdad me da mucha pena que la gente piense que descansé. No. Es que. A ver. Sí. A ver, amigos. Si no duermes, descansas. Hola, tripón Roger Amor. No, no. O sea, por más que no haya hecho nada en todo el día. O sea, me siento molido. Como si me hubieran parqueado. Roger, has intentado medicina natural para los problemas de sueño? Por ejemplo, este, marihuana y así. No, jamás. Puta conchetumare. Pum pum, insomnio malo. Deja dormir a mi pinchecho. Pum pum, insomnio malo. Eso es lo que tienen que decirme. Es lo que tienen que decirme. Ey, bat. Y el puto Marco. Aquí está el Marco. Amigos, hoy va, hoy va diez veces peor que cualquier día, ¿eh? Estoy sufriendo. Tres meses por el malgón número del LGBTQSMP. ¿Cómo? LGBTQSMP. Arriba. Puta conchetumare. ¡Ya basta! ¡Por favor, déjame agarrar el puto ítem! Gente, tengo la hipótesis de que me lo va a dar en Trash. Me parece una falta de respeto que llamen viejo al más viejo del QSMP. Yo no más digo. Te extrañé. Gracias, X, los tres meses, mi amor. Roger Love, Roger Love. Gracias. Roger, cambie de PC. Qué bueno que sabes de computadoras. Qué bueno que sabes de computadoras, carnal. Qué bueno, hijo de... Es que has de cuenta que la computadora y el internet no tienen nada que ver. Lo bueno que sabes de... Qué bueno que eres ingeniero en sistemas. Es todo, minge. Grande, minge. Ok. Esto aquí. Perfecto. Nada, ya está, amigos. Increíble. Yo, mira, ¿sabes qué? No, no, no. Diría que un poquito más grande, ¿eh? Un poco así, mira. Ay, ay, mira, mira. Hola, Roger. Me podrías felicitar por mi cumpleaños. Feliz día y espero que estés mejor, menor que tres. Mira, ahí está. Felicidades para ti. Feliz cumpleaños. Ahí está. Quackity, peso pluma. Quackity, pluma. Este... Y... Se te extrañaba, Roger. Y Wilbur. Ojalá te sientas mejor pronto, Roger Love. Roger, 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 Lobe. Aquí le ponemos esto. Esto. Ya está. Para la gente que diga, está horrible. Bueno, pues que me pague más el culero. El cabrón. La neta ya te extrañaba mucho. Roger, Lobe. Miren, gente. Lo que me contó mi abuelo es que le íbamos a cobrar 400 diamantes y él dijo... No, es que... Pues es que... Hola, Roger. Tengo un mato que no tiene varo. Tengo un mato que no tiene varo. Tengo tres besitos suscrita. No traigo varo. Me saludas. Me llamo Rubi Sangle. Felicidades para Rubi. O un saludo para ti. No sé qué dijiste. Un beso. Muah. Es que... Es que soy pesoquity. Y no tengo varo. Ya lo extrañaba. Pero del corazón. Sí, soy rico. Así dijo el culero. Entonces... Ni modo. Pues es lo que... Es lo que le alcanzó. ¿Cuál abuelo? El... El que llegó a la isla. Este abuelo, mira. Ahí está a gusto, mira. Para mí que folló con alguien aquí, eh. Es que mi abuelo es un loquillo. Para el que no sepa, amigos. Eh... Mi abuelo... Es muy cercano a mí. Es muy cercano a mí. Y por eso es que lo invité a la boda. O sea, mucha gente no lo conoce, pero... Este... Mi abuelo es muy cercano a mí. Me alegra mucho volverte a ver en directo. Me iba a ir a dormir, pero vi la notificación y me emocioné. Espero estés mejor, TQM. Nos quedó perfecto. No, eso es por los... Eh, bitardos. Thank you very much. Te caes, eres un rayito de sol muy cálido en mi vida. Ah, thank you very much. Un beso para ti. Pero tu salud siempre es lo más importante. TQM, TQM. Eso es por la donación. Un besote. Cinco meses sin tripa. Nos mostraste una foto de Baguera y de Foolish. ¿Y el que está aquí quién es? Ya dos meses te extrañamos, Roger. Ese es mi abuelo. Bueno, ahorita le preguntamos, ¿va, gente? A Servis porque creo que lo vio él. Creo que lo vio. Es que como que me marcó. Me marcó mi abuelo. De... O sea, como que estaba allá. O sea, como que estaba con ellos. Bueno, ¿por qué sigo sin ver el puto trompo? Tú eres pendejo. ¿Qué, QSMP? Tú eres pendejo. Me alegra mucho que estés de vuelta. ¿Qué? Te quiero mucho. Te extrañé. Mi cumpleaños es el 15 de junio. ¿Me podrías decir feliz cumpleaños? Pues el 15. Soy fin, el humano Roger Logue. Pues el 15, carnal. Bueno, sí. Felicidades para ti, Finn. Un besote. Un besote. Un besote para ti. Pues el 15. Mejor te saludo, ¿no? Y te digo, feliz cumpleaños a ti y los regalos para mí. Ok, amigos. ¿Qué hacemos, gente? Tenía pensado... Tenía pensado... Tenía pensado... Tenía pensado... No, me chingué el pene. Amigos, ¿qué hacemos? Gente, tenía pensado... Solo estoy aquí por ti. Gracias por los buenos tiempos. Gracias por los bitardos. Amigos, tenía pensado en completar mi Oxxo o podríamos hacer un Coppel. Un Coppel. Para la gente que no sepa lo que es un Coppel, Coppel es una... Es como también un supermercado de México. Bueno, no es un supermercado. Te extrañé mucho, Roger. Bueno, sí. Podrías acercarte para besarte. O sea, vende... ¿Cómo? Pero me voy a acercar por la riata. Vas a ver. Es un supermercado, amigos. Bueno, sí, sí. Es como un supermercado, ¿no? Más o menos. Sí, no. O sea, sí, no. Sí, sí, sí. Es como donde venden de que muebles y así. ¿Sabes? Es una tienda departamental. Eh, ándale. Departamental. Ándale. Esa madre. Pero... Lo curioso es que te meten la riata de que... Ves sin intereses. Y ahí está el meme. Que todos se quedan pendejos con el pinche Coppel. Entonces, lo hacemos. Un besito y saludos desde Chile, Chile. Lo hacemos. Haces por los bitardos desde Chile con Chitumare. Ok, amigos. Lo hacemos o completamos el Oxxo. Y de que ponemos así como que se sabritas y así. Aquí el problema es... Ya quien sabe cuántos meses de QM. Alguien tiene imágenes, amigos. Aquí tiene imágenes del Oxxo por dentro que nos pueda conseguir. Vamos por la sub de regalo. Francis, thank you very much para ti. El Oxxo. Va. Pues completamos el Oxxo. A ver, primero que nada. Antes de conseguir las imágenes, tenemos que... A ver, según yo que me acuerdo, los Oxxos... Mira, más o menos como por aquí hay como de que papitas... Puro pinche Pio FC, cabrones. Ok. Por aquí como unos pasillos que tienen papitas... De que tiene, este, gancitos, o sea, dulces y así, ¿no? Hola, bonito. Ya cuatro meses, Song. Extrañaba ver el QSMP con 160 FPS. En fin. Gracias. Se feliste QM. Y luego por aquí suele ir... Hola, Roger. El cajero, ¿no? Pero que estés mejor, Roger. Lo ve, Roger. Lo ve, Roger. Por aquí suele ir el cajero. Y luego por acá suelen estar los refrigeradores o algo así, más o menos. Bueno, igual depende, ¿no? O sea, igual depende. Igual depende. Ah, cabrón. Igual depende, ¿no? Pero suele ser así. Como que por un lado está... Está... ¿Cómo se llama? Ajá. Ah, ¿sabes qué también falta? El café. Mira. El café podría ir aquí, ¿no? Podría ir aquí el café, este, los hot dogs y así. Aquí donde te cobran. La caja. Y ahí ponemos los refrescos. Te extrañaré mucho, Trippies. Lo tenemos ya. Lo tenemos hecho. Y aquí ponemos en medio una hielera. Una hielera, gente. ¿Sí o no? Una hielera ahí. Bien helada. Hola, Roger. ¿Puedes mandarme saludos a mí y a mi mejor amiga, Cleo? Te quiero mucho y te extraño. Un saludo para ti, tu mejor amiga. ¿Cómo se llamaba? ¿Me dijiste Cleo? ¿Cleo? ¿Te extrañé mucho? ¡Un besote! ¡Mua! Ok. Ah, las tarjetas de este Google Play. A ver, tampoco me va a caber todo. Ah, mira, aquí también podría ir, ¿no? Aquí también podría... Mira, aquí podría ir como un estante como de Google Play y así. Hola, hijo de perra. Qué lindo. Qué lindo. Ok. Ahora, aquí el problema es, gente. Se le extrañó un montón, espero que se encuentre mejor, Roger Amor, Roger Amor, Roger Amor. Gente, ¿cómo era? Bueno, chat, hoy donaron demasiado. Amigos, ya no donen más, por favor. Es un para tu súper regalo. Debut. Thank you very much para ti. Un besote. Chat, hoy donaron de una manera impresionante, amigos. De verdad. ¿Qué les pasa, locos? Cálmense, cálmense ya. Hola, Roger, espero que te sientas mejor, más descansado. Un pum insomnio deje a mi pinchecha. ¡Ay, qué pedo! Haces por los bitardos. Chingas a tu madre, pinche pendejo. Te extraño. Espero que estés mejor. Te amo dos, por así. Chingar a su madre. Chingar a su madre. Es que te extrañamos. No, gente. Y a lo mejor tampoco. Mañana hay stream. Así que aprovechen hoy. Aprovechen. Vete, me está picando la cola. Ahí está, perdón. Estaba rasgando la cola. Lo siento, amigos, es que me está picando mucho. Ok, ¿quiénes iba a decir? Hace unos meses te dije que juntaría de mi quincena para donarte y terminé suscribiéndome a tu canal. Gracias por tanto, Roger Amor. Ay, la fiesta. Es verdad, la fiesta. Qué bueno que volviste. A ver, a lo mejor y si... A ver, a lo mejor y voy a la fiesta. Pero off stream, eh. No estoy muy seguro, la verdad. O a lo mejor y si prendo. A lo mejor y si prendo. No lo sé. Porque luego... Puta, tenemos... Ah, tenemos la serie de Roos. Tenemos la serie de Roos, Vellum, el este domingo. La concha de su madre. Ok, o me repongo o me repongo. Me tengo que reponer, loco. Me tengo que reponer. Bueno. Ok. Eh, pero qué les iba a decir, qué les iba a decir. Qué les iba a decir, ya no me acuerdo ni qué les iba a decir. Ah, sí, amigos. Las imágenes. Las imágenes para el Oxxo. Ok. Ocupamos imágenes. Se te extraño mucho. Espero que te encuentres bien, Roger Amor, Roger Amor, Roger Amor. Pasos para el Result. Thank you very much. Ocupamos imágenes. Hola. Ocupamos imágenes de las papitas, de los dulces, de los hot dogs. Espero que te sientas mucho mejor. Todavía estoy practicando mi español para poder entender mejor stream. Have fun. Gracias por esa donación. Thank you very much para ti. Un besote. Hola, guapo. Me está picando el ojo. ¿Cómo sigues? Loco, me está picando el ojo. Mejor. Ah, ah, ah. Ayuda. Hola, Roger Amor. Ya tres meses soportando tus locuras y no me arrepiento. Te cueme menor que tres. Ah, también un microondas, ¿verdad? Aguanta, ¿será que ya me pasaron foto? ¿Me pasaron foto ya? Me pasaron... Uh, lo que me acaban de pasar. Hola. Perfecto. Perfecto, mi gente, lo que me acaban de pasar. Tremendo. Primero que nada, necesitamos el arroba waterframes. Ponte esto. El arroba waterframes. Ah, puta, no tengo. ¿O sí tengo? Me falta el hierro. No tengo hierro, loco. Soy puto pobre. Soy puto pobre. Soy pinches perras jodido, cabrón. Ah, tendré, tendré hierro en la casa. Hola. Soy pinche pobre, cabrón. Pinche jodido. Te extrañé mucho, Roger. Que se mejore rápido. Te cae mi menor que tres. Pazas por olvidarse que hubiera más para ti. Un besote. Ok, tendremos hierro. Tendremos hierro. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja. Te extrañábamos, Roger Lobe. Perfecto. Ok, tenemos cuatro. Basta, sos relleno. Perfecto. Gracias. Gente, no somos pobres. Salimos de la pinche jodidez. Salimos de la pinche pobreza. Salimos de estar pinches miados y cagados. Ya tres meses sin bañarme. Ya no más pobreza. Ya no más pobreza. Mi gente. El Discord. ¿Qué? A la verga. El chingo de pendejadas. Perfecto. Me sirven. Me sirven. Ok. Ok. Hola, Roger. Son mis primeros beats como estas. Bien. ¿Le podrías mandar un saludo? Me llamo Sandra Paola. Gracias por alegrarme. Mis días te extrañamos. Te cuento. Un saludito para Sandra Paola, cabrón. ¿Esto cómo era? ¿Sería cinco? Puta, ¿qué hice? ¿Ahí? Le ponemos tres. Ay, hijo de su... A huevo que sí. Esto le ponemos veintitrés. Ok. Ok. Dejamos este gente... A ver, un poco más para arriba, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay cuatro. No, está muy alto. Mentira. No, no, no. Tres, tres. Tres, ¿no? Yo creo que tres está bien, ¿no? Yo creo que está bien ahí. Pero lo alargamos. Lo alargo... Lo alargo un poco así, seis. Ahí mejor, ¿no, gente? Más alto, no. Más alto, no. Feliz mesiversario, Rey. La estaba pasando de la verga. No, está bien, ¿eh? Porque hay gente que ni siquiera alcanza los de arriba, ¿eh? No, está bien, está bien, está bien. Así como nosotros contigo, Roger. Es realista, es real, es real. Miren, miren. ¿Ven eso? Es real, es real, es realista. Hola, guapoyer. Mi nombre es Gaby. Esta es mi primera donación con mis ahorros. Solo quería decirte que llegaste justo cuando te necesitaba y me salvaste. TQM en algún Roger Love. Gracias por la donación. Thank you very much para ti. Un besote. Hola, te extrañé, Roger, amor. Ok, tres. Ahora ponemos esto aquí de nuevo. Esto aquí. ¡Pum! ¡Puta, pendejo! ¿Qué hiciste? Ahí. ¡Ah! El pedo es que... Mira, güey. ¡Mira, güey! Un honor estar con el tripón. ¡Puta, conchitumare! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Qué hacemos, cabrón? Gente, ¿cómo lo hacemos? Bendecida por tener los streams y pesqueada por el inicio de Quatri. Espérate, ¿por qué no puedo abrir este? Hola, Royler. Te quiero mucho el tuito. Me dejaba pagar la subtero. Ya se pudo. Gracias por existir. Gente, miren lo que vamos a poner. Gente, miren lo que vamos a poner, cabrón. Dame chamba en el Oxxo. Así pido mi cambio, Roger Love. Va. Jalo. Gente, chequense. Este acá está bueno. Este acá está bueno, cabrón. Mira. Agua de u. Ponle dedo. Se buscan. Estamos buscando a esos hijos de su puta madre. Por favor, si los han visto. Por favor, notifíquenos. Te extraño mucho y me alegro que hayas podido descansar, Roger Love. Notifíquenos. Juntos por una ciudad más segura. Por una ciudad más segura, mi gente. Estos hijos de su chingada madre. Si los han visto. Espero que te encuentres bien. Chihuahua te quiere mucho, Roger Amor. Chihuahua. Un saludo para la gente de Chihuahua. Un saludo para ti. ¿Cómo andas, Boiler? Aquí. Aquí nomás, hijo de su chingada madre. Hijo de su chingada. Mira. Y onda, Roger. En tu ausencia me puse a aprender portugués. Y ya puedo hablar bonito con los gatinos. Ja, ja, ja. Ten un bonito stream y ojalá hoy puedas dormir bien. Ojalá. Amén. Amén, hermano. Buenas tardes, guapito. Te extrañé. Ya cuatro meses, te amo. Buenas. No, ¿qué hice? Copié el mismo link. Qué genial que volviste. Te extrañé muchísimo. ¿Cómo estás? Ahí está. Bien. Se ve raro, eh. Se me hace que ocupo mejor la foto. Hey, Roger. ¿Has visto la nueva película del Hombre Araña? El Inis to say, aquí poche. Sí. Ok, chat. ¿Se mira bien ahí? Se mira rarón, ¿no? Se mira rarón. Se mira... No fucking way. 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 Gente, no mames No mames, cabrón Chingas a tu madre lo que tengo aquí Chingas a tu madre No mames, lo que me acaban de pasar Ay, extrañera, Roger, Roger, no Te invito a un completo de 30 centímetros Por haber vuelto De QM Roy, le es Roger Amor Espérate, loco Ay, no mames Ay, no mames No mames, cabrón No pinches mames, cabrón Espérate A poco si tripon Vete a la verga, loco Perfecta, estiman que eres perfecta Oye, cuando termina el QSMP No sé, la verdad No sé si se acabe pronto ¿Por qué? ¿Que ya no te gustó o qué? ¿Ya no te gustó? No, pues si quieres la acabamos ya Si quieres la acabamos ya Ya se acabó el QSMP, gente Lo siento, amigos Ya mañana se acaba A ver Mira tu momento Te extrañamos, Roger ¿Qué es esto, loco? Mira, 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 mira Mira nomás, cabrón Mira nomás, cabrón Mira nomás Pum 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 Ups Upsi Ujuj Mira nomás, viejo Yo diría que incluso un poco más chiquito, ¿no? Un poco Tal vez A ver, espérate De dos Ah, verga, se veía raro, espérate Y si aquí le ponemos Hola, guapo Dos Mi mami te está viendo Salúdala, por favor, menor que tres Un saludo para tu mami Hola, señorita Te extrañé, Tripon Roger López Le ponemos 2.5 Ok Y si Mejor lo ponemos en el centro Ahí Ahí está Mira nomás Ira nomás Hijo de su chingada madre Ira nomás Nada, pues me pasaron una pinche imagen O sea, literalmente una foto de Loxo O sea, recortada Aunque sea No manches, cabrón A ver A ver Pum En Gualcino En Gualcino Ok No, Pati Los contenidos tienen que estar aquí, ¿o sí? No, tienen que estar allá, güey Ah, pero aquí somos Aquí somos diferentes Aquí somos distintos Aquí somos distintos Espero que te sientas mejorcito Y estés durmiendo bien Aquí todos somos mayores de edad Así que a la verga Aquí todos son mayores de edad Saludos desde Chile, Roger López Saludito con Chitumare Un saludo, pobo Después de tiempo ocupado Por fin puedo ver tus directos, Roger Te extrañé mucho, Roger, amor A verga, está muy grande, cabrón Aquí todos somos mayores Así que chingue su madre Aquí quien quiera comprar condones Que los consiga aquí luego, luego Aquí, mira Mira Así nomás Y de todo tipo Porque aquí, amigos, recordemos Aquí es el LGBTQSMP Aquí No mames, cabrón Aquí hay de todo Aquí hay de todo Así que Ahí los dejamos Ahí los dejamos O la Roger Están enormes, ¿no? Pues mira Entonces somos un pinche cubote Aunque yo sí lo tengo como M&M Entonces yo Qué bueno ver de nuevo Al más guapo de todo la TAM A lo mejor Le mandas un saludo a mi amigo No, es que se mire culero Y está cumpliendo año Se llama AMLO TKM menor que 3 Un beso para tu amigo AMLO Felicidades Hola Roger Le podrías mandar un saludito a mí A Coco y a Huesos Un saludo para ti Para Coco y para Huesos Un besote Thank you very much Ok ¿Qué más ponemos? ¿Qué más ponemos, mi gente? Los cigarros No Yo no voy a vender cigarros Aquí en el Oxxo Yo aquí no voy a vender cigarros También me quería pedir una felicitación Si no le molesta Por mi cumple Me llamo Potatu Menor que 3 Un beso para Potatu Thank you very much Yo no voy a vender cigarros Aquí No 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 a los cigarros No a los cigarros Oh bueno, sí Chingue su madre Que se jodan los pulmones De aquí Esos pendejos Primera te extraño mucho Y segundo Yo he aprendido español Al ver tus streams Entonces Mucho gracias Para mi español Es mucho mejor Un beso para ti Haces para esta donación Buenos tres Roger y chat ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Que se enfermen Si quieran comprar Para saber quién está pinche loco Para saber quién le Quién le mete al cigarro Los voy a vender Para saber quién es el pinche Enfermo culiado A ver Ahí está Verga No, se miran muy culeros We Mínimo Mínimo recortado Cabrón Pinche Pinche imagen Hijo de su puta madre No, me mandaron Una pinche foto No, hombre Cabrón A ver Ah, mira Esta de acá Está mejor, eh Pasas por los mil bits Hola, Roger Estos días En los que no estuviste Me di cuenta De lo mucho Que me he encariñado Contigo En tan solo Un par de meses Me hiciste una falta Inexplicable Y me hace muy feliz Verte nuevamente Gracias por existir Y hacer la vida Mucho más bonita Gracias por esos bitados Thank you very much Para ti Como te extrañé Espero que estés preparado Tus fotos Gente, agarren esta foto No mames Cabrón Agarren esta foto Cabrón Si le echan la culpa Echen la culpa al Quackity Cabrón aquí vendiendo cigarros Él es el que lo den Le hace Anda Hola, Roger ¿De cuál cigarro va a querer, Don? Mañana me toca examen ¿Me puedes bendecir? Gracias menor que tres Eh, bendiciones Un beso Anda ¿De cuál ¿De cuál cigarro va a llevar, Joven? Tenemos de los Malboro, Joven Nomás me sé esos Te extrañé muchísimo Pero la verdad Prefiero que tú estés mejor Y no te preocupes Si no puede dar todo de ti Nosotros te amamos igual Gracias por la donación Thank you very much Un besote Ok ¿Qué más tenemos? Ah Tenemos lo del Google Play Tenemos lo del Google Play, gente Ok Esta madre tendría que ir aquí, ¿no? Hola, Santripas Al buen Roger Al tripoyer Me da gusto verte de nuevo ¿Cómo que Santripas? Junio no era lo mismo Sin ti menor que tres Noviembre Sin ti A poco, Citilino Ok Ahora Esto aquí Mmm No se mira mal Pero se mira raro Como que esté flotando, ¿no? Roger, te queremos Nunca lo olvides Roger, amor ¿Y si ponemos un palo aquí? Hola, Aku feliz Soy de verte otra vez, Boiler ¿Cómo estás? Si ponemos Así, ¿no? Ahí queda de puta madre Ahí está Ahí queda de puta madre No, ahí está perfecto, ¿eh? Ahí está perfecto Ahí está perfecto Con un pinche palito ahí No tiene sentido, gente No tiene sentido este frame No tiene sentido este frame, cabrón No tiene sentido No tiene puto sentido, loco No, es que, amigos ¿Alguna vez se imaginaron ver esto? Es que no tiene sentido, wey No tiene sentido alguno, loco No tiene No tiene puto sentido Mira qué pedo, loco Ok Lo que falta aquí es poner Esta madre, mira Tres meses ya contigo TQM, Roger, gracias por los camps Es lo que faltaba Esto, mira Esto faltaba, cabrón Mira nomás Ujujuy nomás Ujujuy Así, sí Así me quetengue Un saludito Un saludito para ti Tengo esa suscripción Un beso Gracias Siendo, siendo parte Gracias Ok Te culona Te culona Wey, aquí falta, wey Lo de los dulces aquí, ¿no? Falta aquí lo de que Típico dulce como que te vas a A comprar luego, luego, luego Ya que vas a pagar Ok Quackity de día Por eso no prende stream Porque anda aquí chambiándole, wey Así que no le diga nada, eh Anda aquí chambiando, cabrón Anda aquí chambiándole Hijo de su chingada madre Él anda aquí chándole ganas Mira Él trabaja hasta tarde Para que ya no le falte nada Ok Ponemos esto aquí Esto aquí Pum Esto es Cuatro Tres A ver ¿Cómo queda así? ¡Ay, pendejo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ahí Ah, pero está muy grande No, espérate No, 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 no Esta madre la bajamos Hola Roger Qué lindo verte de nuevo Y justo en tu cumpleaños Ya extrañaba Ver en directo A escondidas en el jale Este sí queda, cabrón Este juega a la verga Pero se me hace que aquí no va Se me hace que yo lo Yo lo he solido ver Yo lo suelo ver aquí atrás, eh O por aquí Hola Roger Ya te extrañaba Pero nunca cuando entra recién O sea, sí puede pasar Pero Los que he mirado yo Suelen ser más atrás, eh ¿Qué opinan, gente? ¿Qué opinan, gente? ¿Va atrás o aquí? Ahí van las papas, ¿verdad? Ahí van las papas Güey, neta Amigos Vean este frame Es que no tiene sentido, güey No es que no tiene ningún sentido Y luego es que lo peor Es que la mamá de Quackity Ha de estar aquí en este stream Otro mesecito Con el Royler Besitos en el Ah, está viendo este stream La va de Quackity Royer, amor, Royer, amor Royer, amor, Royer, amor Señorita, ¿qué ¿Qué opina usted? Hola, Royer No sé si has intentado Tomar melatonita Para regular tu ciclo Melatonita, melatonita, melatonita Melatonina De todos modos Deberías ir a que te revisen A que me revisen Pero la cola Es que loco No tiene Es que Es que se imaginan Se lo imaginan Gente, alguien me hace un edit Y me pone también a mí Y yo me pongo en la caja Que no trabajo Y que él está chambeando aquí Loco, por favor Loco, por favor Hagan un edit Y que también esté yo aquí Pero sin hacer nada Quiere decir Que él está chambeando Cabrón Que él esté chambeando Hijo de su puta madre Rápido, gente Rápido Pónganse pilas A la Rivers No, ya sé Y si mejor ponemos Un anuncio de la Rivers Mejor ponemos Un anuncio de los sneakers Aquí, güey En vez de la Rivers Aquí trabajando, ¿no? Bueno, no sé A ver, ¿qué pasa por aquí? No seas mamo Loco Lo que me acaban de pasar No mames Esta serie Miren lo que me acaban de pasar Espérate Ah, ya no tengo más Puta No, puta No Putita Oye, ya no tengo más Espérate, espérate Espérate, espérate Hay que agarrar más arena Más arena, cabrón Bienvenido a México Más arena Tacos Sombreros Y música bien alterada Hay un güey Bien culón Taco sombrero Así como dice Este PewDiePie Obyectivo No masturbarme Obstucalo Oye, oye, oye Taco sombrero ¿Lo podría hacer con este? No puedo, ¿sí? Ok Me falta Me falta vidrio Me falta vidrio Ya dos meses con el Royler Feliz cumpleaños culona Viva México lindo Roger Obstucalo Así dice el PewDiePie Te lo juro Dice Obstucalo Después te paso Unas pastillas Pa' mi libre De esas uso Yo, Royer De las que te matan En vida Al chile ya, güey Al chile estoy harto De no De no De no De no Al chile Que me den una pastilla Que así de que me Así de que me Me tumbe Como si fuera un pinche elefante Cabrón, así Ocupo una madre así, cabrón Que me Que me deje pendejo Aunque a lo mejor Esa madre no dará Como de presión Una madre así, güey Te quiero mucho, Royer No, espérate Mejor Mejor Este pregunto Aún este doctor Ok Eh Pues bueno amigos Ocupamos Ocupamos Necesito Necesito Eh Una pala Yo tenía pala, ¿no? ¿Alguien me la robó? ¿Y mi pala? Mi hermana estaba preocupada Mándale un saludo Se llama Clauida Paola No hombre Dile que no se preocupe No te preocupes Clauidia Paola Dijiste que se llamaba Clauidia, ¿no? Grande Clauidia Un besote Un beso para la Para la piche Clauidia Espero que hayas descansado Más de QM Roger Love Un beso para 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 Clamidia 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 Bien, ¿y tú? Un beso Clamidia Tres décadas de felicidad Oigan 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 By the way ¿Saben quién ha entrado? El Vegetta Buenas tardes Guapo Corazón Rojo Esas por los Beatles Thank you very much El Vegetta Y por andar jugando Diablo 4 Por andar jugando Diablo 4 ¿Dónde quedó el Vegetta A principio del De este QSMP Trabaja, chico? Me decía ¿Dónde quedó? ¿Ha estado jugando Off stream? ¿Quién lo diría? Que se podía Hacer el amor Por tele ¿Quién lo diría? Mira nomás Y te chingué el dedo Güey Por mi modo Por mi modo El vicio, cabrón Te extrañé, Tripo Pero nada Que un completo No solucione Gracias Un completo, cabrón Un completo Y luego El Mariana Se fue para Guatemala ¿Por qué? No me agarra Esta mierda Tiene Tiene un evento allá Este Mariano ¿Quién sabe? ¿Qué pido? Anda en En Guatebuena, cabrón En Guatebuena Que se grabe Un pinche blog Aunque sea, ¿no? Te extrañé mucho Mi tripón Que se grabe Un pinche blog Aunque sea Eso fue los bitardos Thank you very much Liz Nada, para mí Que ese blog Jamás lo van a ver, gente No les quiero mentir Roger Yo sé que sonará raro Pero eres mi motivación Para seguir haciendo streams Te deseo todo lo mejor Y bienvenido de nuevo Gracias por esos bitardos Thank you very much Un beso para ti Ah, se vino de chill O sea, se fue No Buenas tardes, guapo Se fue de chill Se fue de chill Se fue de chill No, no se vino No se vino No, no, no Bueno, no sé ¿Quién sabe? A lo mejor sí se vino Uno nunca sabe, ¿no? He a dos meses de esquizo Y los que se vienen Gracias, Boiler Por tanta locura No estoy loco No estoy loco No estoy loco Royer te extrañé muchísimo Me yo de la espalda Hoy en el trabajo Pero tus streams Lo hacen sentir mejor No, espalda mala Pum pum Espaldita mala No, dile que no te moleste Dile No No me molestes Espaldita Se fue Se fue en vez de venirse Yo Ojalá Cuac Cuac Se concedilla Ese dibujo No sé por qué Pero me gusta mucho Este dibujo No sé por qué Se mira Se mira bien pendejo Pero está bueno Pero está bueno Alguien lo puede Dejente rehacer Pero bien O sea Soy yo Huevo Y Bobby ¿Cómo? ¿Cómo? Hola Nalgón Espero que todo Por lo que estés pasando Mejore Aquí estaremos Para apoyarte siempre Besos en el corazón Gracias Paso por mucha caca La verdad Tengo mucha popó atorada Pero ahí la llevamos Ánimo Ya dos meses Sé que llegaré a más Gracias por alegrar Las tardes Espero pronto Recuperes Vámonos Ojalá Ojalá poder mimir Está descansando Extraño mimir Extraño mimir Cuando alguien Me amaba Ok Ok Un licuado de papaya Y al putazo No esa madre Te saca toda la No saben qué Amigos Lo que te puede sacar Toda la mierda ¿Sabes qué es güey? Una simifibra güey Del doctor Simi Esta madre Te saca cualquier pecado Que tengas ahí en el ano Güey Lo que tengas ahí Te lo saca Esta madre Te saca toda la cagada Que tengas Ok ¿Qué es lo que iba a poner yo? Ah Iba a poner esta madre Te cuide mailismo Un beso Haces por esa suscripción Ok Chat Listos mi gente Se viene a la cuenta De trash Doish Uno Ah pendejo Ya la cagué Mira nomás Mira nomás viejo Hijo de su chingada madre Volviste guacho Volviste Te queremos mucho tripón Unos pinches Hogdogcitos Hijo de su chingada Mira nomás viejo Ujujuy Ujujuy No más Ujujuy Ok No sé qué poner Hola Roger Roger Eart No pongas nada Pon Hola Roger Me encanta la poronga Y ya está Y ya feliz Feliz Mejor Ok Va quedando Va tomando forma Va tomando forma Chat Te quiero mucho Roger Hoy me encontraba algo triste Y la notificación de tu stream Me hizo muy feliz Gracias por esa resu Un beso para ti Las maruchans Las maruchans Es verdad Faltan las pinches maruchan Faltan las pinches maruchan Con mucha mayonesa Casera Te cuere Roger corazón morado A la verga gente Espérate Espérate un momento Wey Tengo una idiota Amigos Y si quitamos este Mira Quitamos este Y ponemos este wey Y dejamos este mejor aquí Se acabó la cerveza Se acabó Se nos acabó la cerveza Saludos desde Bogotá Saluditos Saluditos hasta Bogotá A ver siete Feliz cumple Ahí está Chingue su madre Hijo Se nos acabó Se nos acabó Quisiera ser una mosca Para pararme en tu piel Quisiera ser una mosca Ves por donde se infla el globo Corazón rojo ¿Por donde se infla el globo? ¿Por el ano? Ok Eh ¿Qué más podemos poner? ¿Qué más podemos poner? Ando aquí checando Imágenes que me pasaron por aquí No se ve más Buenas imágenes A lo mejor el abuelo Es el evento canónico De Roger ¿A poco Citilin? ¿A poco Citilin? No des spoilers De la pinche película No des spoilers Ya dio un spoiler gente De la película de Spider-Man A cruz de Spider-Verse Donde pasan eventos así canónicos Ya dio un spoiler No mames No gente ¿Ya para qué van a verla? Al asesino ¿Ya para qué? Tres meses en el psiquiátrico Amo a King Wu ¿Qué pasó güey? Me saludas Roy Te quiero mucho capo Un beso para ti Lío Tengo mis besos Evitados ¿Sabes cómo tonadas? Un beso Ya la vi Qué bueno Oye ¿Qué pasó con la imagen? ¿Y la imagen? ¿Y la fotografía? ¿Y la foto? ¿Loco? ¿Estoy laguiado? No estoy laguiado ¿La tengo por aquí guardada? Hola Roy ¿Qué era gente? Ah eran estos Espero que mejor Nos puedes mandar un saludo A los tamales Porfis Un saludo para los tamales Por cuanto me renta el local Don Que te voy a andar retando Rentando a ti Hijo de tu chingada madre A ti no te voy a rentar Más que unos vergasos Güey Hasta la verga güey ¿Qué iba a hacer yo? Ok yo lo quería poner más por acá Espérate Espérate Lo quería poner Te extrañamos Espero que te sientas mejor Roy El amor Un besote chavales Eh esto era así Con Deutsch Pum Pendejo ¿Qué? Ahí Ahí está Se están buscando Al Quackity Y a Y a este pinche ¿Por qué está así güey? ¿Qué le pasó a Bad Boy? ¿Qué te pasó Rey? ¿Qué te pasó? Polis Roger Espero que puedas dormir mejor Te QM Ocho meses de chill Gracias por esa suscripción En un besote chaval Hijo de puta Ok amigos ¿Qué más falta? Falta poner Aquí en esta parte ¿No? Y también por detrás Está difícil Hacer un pinche Oxxo Está difícil eh Más imágenes gente Manden imágenes amigos Manden imágenes Manden 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 foto De la hielera Manden foto también Te extrañé un montón De aquí Pa' los chocolates Manden ¿Sabes qué? Jálense pa' un Oxxo ahorita güey Y manden fotos Exactamente amigos Voy a descansar Pero en paz A dos por a cinco de regalos Cookies De que hoy iré más para ti Un besote A la Rivers Pues si de dónde me la saco Del fundillo ¿Quieres que me saque a Rivers Del pinche culo? Pásamela Pásamela Rivers Hola Roger Estoy muy feliz hoy Porque prendiste Y conseguí boletos Vi para 80's en México Que bendición Roger Amor Para ETS Ah para BTS Es que sonó como It It's Un mes más Espero que ya te sientas mejor Me mandas un corazoncito Corazón para ti Thank you very much ¿Has intentado con algún medicamento Para dormir? Ah Eh No 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 A lo mejor y este Drogas No sé Cocaina dura Funcionará gente Dos necesitos Te amo Roger Corazón rojo A TES A TES A TES Ah yo escuché Yo escuché ETS It's Ah ya Ahora todo tiene sentido Wey Yo pensé que decía ETS O ITS ¿Sabes? Es A TES A TES ¿Cómo se pronuncia gente? A TES o A TES ETI ETI Ok amigos ¿Qué más ponemos? Tres meses siendo tres veces más feliz Mejórate pronto Te quiero mucho Roger Amor EITIS Llegué bien tarde EITIS EITIS Aguanta Eh A ver por aquí para fotos A ver por aquí para fotos A ver y si busco River Anuncio Sneakers Y si busco eso Saldrá aquí una foto promocional Sale aquí una foto promocional Perfecto Hola Nalgoncito Te extrañé y espero que estés mejor Esta semana fue bien difícil Y no más esperaba el poder verte Algún día vente a Chile Para regalarte un mini Me vengo en Chile Me vengo en Chile Va ¿Qué pasó? Yo no puse esto Saludos desde California Que te mejores reír Un beso Buenas ¿Eh? ¿Hola? Ok Y si hago esto aquí Y subo esto aquí Ok Subo esto aquí Ya dos meses Gracias por tantas risas rey Te amamos mucho corazón creciente Y si pongo esto aquí Por fin puedo tener de nuevo Ahí está cabrón Ahí está Lo que yo quería poner Perfecto Increíble Muy bien Deberías tomar un tecito de azahar Dicen que es muy bueno para el insomnio ¿De azahar? Así como random Ok ¡Qué rico! Sweet big gang Thank you very much Hola boiler Te quería recomendar tomar melatonina La venda en cualquier farmacia Y es un inductor natural del sueño Ya la tomo Pero Pero no más ni con eso Ni con eso Yo creo que voy a morirme ya gente Lo siento Ok ¿Dónde pongo esto? Si tomas antihistaminicos Que son para la alergia Como efecto secundario Dan sueño Puede que te ayude No mames Espérate No Cálmense Cálmense Sus pinches Este doctores Cálmense a lo mejor Y me da algo Por hacer esa mamada Te extrañe mucho Roger Soy re feliz contigo Durante estos tres meses ¿Dónde? Ah Gente ¿Dónde va la nieve? ¿Dónde va gente? Bueno, pero estoy aprendiendo Verán por aquí Your content is my favorite Menor que tres Van por aquí ¿no gente? Eso es por la donación Un beso para ti Thank you Yo diría que va por aquí La nieve ¿no? Yo diría que va por aquí Se te extraño Roger Besitos en el potito En la puerta En la puerta En medio Muchas gracias por estos cuatro meses Están hermosos Ok Y si aquí ponemos mitad Ok Ponemos mitad cerveza Si fuéramos niños Si nos querrías No Ok Y si ponemos mitad Cervezas Y luego ponemos O en la puerta Es que también Es que miren Suelen ir en el medio Por aquí Y en la puerta ¿Eh? ¿Qué opinan gente? ¿Dónde lo ponemos amigos? En la puerta En el medio ¿Qué opinan gente? ¿Dónde lo ponemos? En el medio En el medio O sea aquí Ok a ver ¿Cómo queda Si lo pongo así? Si lo pongo así ¡Doy! ¡Qué rico! El domingo fue mi cumpleaños Y me la pase bien culero Ah No ¡Qué bueno! Hola soy nuevo No sé mucho español Pero me gustan tus directos Saludos desde Guatemala No digas putas mamadas Cabrón No digas putas mamadas Qué gusto de verte de nuevo Roger Te quiero mucho Y no olvides decir Que no hay sistema Cuando pidan recargas Roger Love No Yo no voy a decir Yo Yo no voy a trabajar aquí Yo no voy a trabajar aquí Aquí tengo a mi pinche A chichincle Mira ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola Roger Te quiero mucho Saludos de Canarias No sé cómo funciona Estos bits Un saludito hasta Canarias Eso queda en España ¿no? España cojones España ¿Qué horas en España gente? Yo creo que hace como que Como que madrugada ¿no? Ya duérmete ¿no? Duérmete No como yo que no puedo ¡Qué rico! Hola Roger Tus trim de estos últimos días Han estando mejor Que todos los otros Que se repita Gracias Gracias Qué lindo ¿eh? Hola a todos Voy a crear tu un saludito No mames Si creces aquí Dos de la mañana De gamempas Nah Está bien culero A ver Espérate ¿Por qué hay otra foto Que pueda poner? Mira nomás ¡Eh! Ingaz a tu Loco Chat Chat No es broma Esto es muy bueno Mi loco Ya cuatro meses Por favor Amigos Rezan amigos Que quede Por favor Que quede Que quede Que quede Otros 5000 beats Gracias por alegrarme mi día Un beso para ti Eso es por los 5000 bitardos ¿Sabes cómo tonazo? Hola Roger Ya cuatro meses Que quede bien Te extrañamos Que bien que te sientas mejor Roger Roger ¿Y si cambiamos a Quackity para acá? Si tú sientes que te pica la colita Métete el dedito No Te cagaste la canción Era cuando pica 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 la colita Métete el dedito Y se te quita Oh Espérate ¿No podremos invertirlo? Hola Roger Solo quería decirte Que muchas gracias Por estar aquí Haciendo mi día Más feliz Roger Increíble Loco Fucking big brain Un beso para esa donación Un besote ¿Y no has comido de esas gomitas Que te ayudan a dormir? No ¿Qué opinan gente? Ahí está bien ¿No? Ah pero Oh shit Ok No Este Ok Hola Roger Aquí pagando con la pensión De mi abuelita Y dejarla sin comer Para tener tu suscripción Ah es que la cerrada Esta wey Esta es la cerrada Esta es la cerrada Wey Ah pues esta cerrada No pasa nada Te quiero mucho Roger Love Así hombre Esta cerrada No ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Esta donación es gracias A que vendo fotos de mis patas Un saludo bubu Descanse bien papito Felicidades Que chingón Y esta Y esta imagen Que esto está en los Oxxos De verdad Esto está en los Oxxos Es mamón Gracias por la donación Esto está Miren gente Miren esto Hola Roger Hoy es mi cumpleaños Pero si me gustaría Si me puedes felicitar a Abril Por favor Felicidades para Abril Un besote Un besote Y estoy feliz De que ya te sientas bien Gracias Bueno Ahí la llevo Ya dos meses Con el más tripón ¿Es el psicólogo Available later Psicólogo ¿Para qué? Tal vez Puede ser Pero ahora es Melisa De psicólogo Toma mango Es el problema Es el problema contigo Es que ahora Es Melisa Ok Oh preciso Desab Desab Desabafar Sobre mi enamorado Guatemala Que nao veo Desde primer ¿Pero si soy yo culero? Pero si soy yo culero Hoy es mi cumpleaños Si me puedes felicitar a Abril Me alegra que ya estés bien Y te cueme Me haces mis días más felices Y te cueme Ven a hablar conmigo Mierda Hola Roger En vez de ir al psicólogo Pero aquí andamos presentes Saludos desde Inglaterra Oye que pedo Me lo dice enfrente Es que tengo que hablar Porque mi enamorado No lo he visto Pues aquí estoy Psicóloga es importante Pero Voy a hablar con Melisa Primero Te extrañamos mucho Roger Así va Nuestra Relación ¿Prefieres Hablar Con una vieja Ojalá te recupere Del insomnio He pasado por eso No había podido donarte Como te dije Me habían robado dinero Pero ya me estoy recuperando Así que Que mejor que donar Por tu regreso Te amamos Y lo importante Es que tú estés bien Love you Gracias por la donación Thank you very much Que rico Un besote No pues prefiero hablar Con la vieja Hola Roger Hay unas gomitas de melatonina Que venden en el Walmart Que te ayudan a dormir Bien chido Lo digo como una morra Que sufrió por insomnio Bien cabrón Roger Lique Roger No me gusta viejos Hola saludas Al amor de mi vida Alex Y felicitas a mi suegra Hermosa Que hoy es su cumpleaños Por favor Posdata se te quiere Toma mi dinero Ahora hazme reír Roger También saluda A mi mejor amiga Cintia Que te está viendo ahorita Pues me viste Cara de pinche Este payaso O que Bueno Este Te quiero mucho No no sé Te mando un besito Gracias por los bits Oiganme Tengo unas pinches ganotas Se fue Toils Y forever Hola Roger Quería agradecerte Por ayudarme a sobrellevar Mi ansiedad Te conocí el segundo día De QSMP con Vegetta Y desde ese día Te veo siempre Me haces muy feliz Deseo que siempre Duermas bien Y te pasen cosas lindas En la vida Gracias Un saludo Me llamo Montse Te quiero mucho Un saludo Para Montse Montse Hola Mendejo que traigo Es que no he dormido Perdóname Montse Montse A la virga Que traigo A la virga Perdóname Montse Perdóname Montse No Montse 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 ¿Por qué se llamaría Alguien Montse No mames Que pendejo Perdón Venga me va tomando Más forma el OXXO ¿No? ¿Y si qué? ¿Y si qué? ¿Y si quito a Quackity Y pongo a Rivers? Amigos Vean esto Chat Va tomando mucha Wey Desde aquí parece un OXXO real Loco Véanlo desde aquí Hola soy socio mayoritario De OXXO Déjeme decirle Que está usando Nuestra imagen ilegalmente Para evitar estos problemas Debe dar a final de directo Un ataque de besitos ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? Cinco meses A A Espero tu demanda En el QSMP Entonces Espero tu demanda Por la promoción Por la promoción De Agrapa Es lo que espero No pues fácilmente Mejor ponemos A 7-Eleven Mejor Ni el trabajo Ni la universidad Me detienen De ver a mi trito Favorito Corazones giratorios Corazones giratorios Corazones giratorios ¿Te imaginas Que OXXO demanda A Quackity A QSMP Corporations S.A.D.C.B. Industries ¿Te imaginas? Quackity Chambeando No es real No te puede lastimar Quackity Chambeando En el QSMP Pero no te puede lastimar Porque no se mueve ¿Qué te va a decir? Ey Ven Hueles a culo Anda Roger Roger te sigo Desde hace meses Usualmente te veo En los bots YouTube Eres increíble Culona Besos en el Anastasio Gracias por los beats Un beso para ti En el ano Wow Donde quieras Donde quieras Güey Es que está Es que Bien esto Güey Que necesites Toma mis primeros beats En apoyo a la felicidad Que nos brindas a todos Haces por los bitardos Thank you No ma Victor le dice a Joel Montate en mi motora Pero de momento Joel le dice a Victor Desayuna con huevo Pero de momento Victor le dice a Joel Toma mango Increíble Cuatro mesesotes Con el nalgas prietas Les estoy a punto Les estoy a punto Mira a quien se metió Hola Roger No sé cómo funciona esto Anda de streamer Estoy a punto Te quiero mucho Felicidades por la boda A este pendejo Quakiti A este pendejo Te conozco desde dos meses Pero me has hecho muy muy feliz Desde que una persona Muy especial para mí Falleció Ha sido un gran apoyo Para mí Y te quiero mucho Mi tripón Un beso para ti Mejor sus mitardos Un besote Gente Quakiti Anda en stream No verdad No está en stream Pero el Quakiti Queremos que el Quakiti Pague el servidor Cuatro meses contigo Roger Hello Kitty Tres Queremos que el Quakiti Pague el servidor Y un letrero que diga Fuera de servicio Ándale I was about to pay the server Guys But Selby Nis Me Ok Ocupamos vidrio Ok Oh Ojo Y me guiña Y me guiña el ojo Hola Roger Me puedes mandar Un saludo a mí Y una felicitación A mi prima Que se llama Luna Porque mañana Es su cumpleaños Por favor Mi buen boiler alienígena Felicidades Felicidades A la verga Güey Hola Roger Ya tres meses De gastar la plata De foranea En la sub Roger amor Roger amor Roger amor Gracias Gracias por la donación Quakiti Yo sé que quieres venir Quakiti Ven ya Deja de hacer Depende Quakiti Ven Hola Voy a ver ¿Cómo sigues? Acabo de despertarme Te extraño mucho Me alegro de verte Otra vez menor que tres Un beso Eso es por esos ritardos Amigos Me estoy miando Gente Ok amigos Regreso ya Gracias Amigos gente Aquí gente Ahí vengo Regreso en dos horas Y media Porque eso se va a poner No puse ninguna canción Tecume Roger Abrazos desde España Spotify Salome No Tico Pal que escucha Roger besitos en el Anastasio Tecume hace tiempo No me paso por aquí Babi Ya tres mesecitos contigo Tripon Gracias por acompañarme En el work TKM Besos Roger eres mi casita He andado bien sad Y me has hecho muy feliz Gracias por tanto Perdón por tan poco Te extrañamos mucho Tripon Espero que estés mejor Por cierto feliz cumpleaños Roger amor No No Where is everyone Un mes más Hoy es mi cumple Agradecería una felicitación TKM Where is everyone Is el quackity Where is everyone Meteras pendejo quackity Meteras pendejo quackity Roger amor TKM Ya dos meses Royler Solo quiero decirte que me has ayudado mucho estos meses Fuiste como un ángel con unas nalgotas de boliche que iluminó mi vida TKM Roger love Roger love Hola Roger Espero te sientas un poco mejor y puedas dormir hoy Ojalá Ojalá Felicidades para Rocío Felicidades Felicidades para Rocío desde Chile No mames No Lo siento mucho cabrón Ok amigos Que más ponemos Es que eso está buenísimo Eso está buenísimo Loco El que haya hecho esto se rifó No sé quién fue No sé quién fue Pero me lo pasaron Pero le quedó muy vergas Hola Roger Espero que te encuentres mejor hoy Vengo llegando tarde Pecus Algo de un examen ¿Podrías felicitarme? ¿Cómo te fue? ¿Reprobaste? Estoy muy feliz Eso mamón O eso mamona Buenas A huevo Que lo probaste De Mérida Cara sonriente De Mérida Yucantánico De tu puta madre Poli y Roger dance Hola ¿Habéis esto aquí? Cinco meses de ver tus directos mientras estudias Oye se puso pura pinche canción triste güey Haces por esos bitardos Mírame esta Se puso pura rola triste No espérate a ver Tú mi triquitita Ya tres meses escuchando puras mamadas XD NTC se te quiere tripón Esta es la buena hijo de su chingada madre ¿Cómo vergas? No cabrón Esta es la buena rola cabrón Vamos tripona Huevo ¿Qué opinan gente? Ahí está bien Es que se mira raro porque como no se mira 3D Roger cuatro meses y vamos por más TKM y vivan los bisexuales Viva Conchitumare Viva Hola Roger Ya dos mesardos Estoy muy feliz de ser parte de los tripones Pegado mejor gente Saludos desde Lima Perú De Perú Pe huevón Hola Doyer Empecé a chambear y al fin puedo mandarte bits Gracias por los bitardos Suerte en la chambita Lindoxo yo sé Yo sé Lindísimo Aquí viéndote a las 2 am de España Y he llegado a quedarme hasta las 5 am No mames Estás bien enferma Pero en Canarias es una hora menos Ah es una hora menos en España Pero igual es muy tarde ¿No te quieres dormir? ¿No te quieres dormir mejor desde España? No mames Desde España Hijo de tu Que llegue a un cricote así Entrando a tu Pachová Así bien en la noche Espérame Déjame mucho los bitardos Dale No pues estamos aquí chambiando Aquí en el Oxxo Hijo de su chingada Vende caguamas Vende caguamas No Señor Señor ya cerramos el Oxxo Ságase por favor No 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 Tengo una mejor manera A ver a ver Dale 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 Espérame pues No pues aquí están los cigarros Aquí tenemos Malboro Me pongo a verte así como que tiktok ¿No? Así como si fuera Una persona que Que trabaja aquí en el Oxxo ¿No? A ver Vamos a ver tiktok Buenas Anda Buenas tardes Buenas Ese soy yo en el puto Yo soy el puto cajero No mames Me va a saltar a mi mismo Mira nomás Vente para acá Mira los brazos Mira estos mamadísimos Mira vente vente Sígueme Sígueme Chécate Chécate estas mamadas Ah si viste este o no Si viste este o no Reprobaste ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves cabrón? ¿Cómo la ves cabrón? ¿Cómo la ves cabrón? ¿Reprobaste? No te preocupes Qué mamadas Están buenos Oye Está chingón tu Oxxo Mira Lo que yo debía haber hecho Hace como tres series Sí, sí, sí Mira No ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Pinche pendejo ¿Por qué te ríes? ¿Cuál es la pinche risa? Mira nomás El bad boy que lo vino a robar ¿O qué pedo? El bad boy que lo vino a robar Es un ratero No mames Es un pinche ratero Dice bien rata ese güey Mira nomás Dice mira bien No, pero mira el de abajo Mira el de abajo Mira el de abajo Mira más rata aún Ese hijo de su chingada madre No, no Ese Ese güey una caguamita Se roba de vez en cuando Pero es todo Mira cabrón Mira aquí las este pinches Este galletitas Oye ¿Qué? Fíjate Hace poco fui a México Y no mames La comida es otro pedo en México Acá Acá está lleno de asteroides Y muchas cosas Así sí güey Así son las pinches mamás Que le ponen a los animales Para que crezcan rápido Y la comida ¡Asteroides! También culera güey Sí güey Asteroides Mira, mira, mira Pásale por aquí Mira, mira Los condones cabrón Y de todo Mira invisible cabrón No, no mames ¿Dónde están los magnum? A ver No hay magnum No tiene magnum No, no, no No tenemos Porque Porque de dónde De acá se le ve La pinche reatota Que es A ver Oye Fíjate que a mí nunca Me gustaron No me gustaban las barritas Las están muy secas No te gustaban No te gustaban No, no me gustaban No, cuáquete Es que estaban muy secas Cuáquete te van a afonar Cuáquete te van a afonar Las galletas príncipe Uf Cuáquete te van a afonar Cuáquete te van a afonar Me van a afonar Neta Cuáquete es que Me lo hubieras contado Fuera de cámara Para que ya no te digan No, no, güey Estás en vivo No Ya valí este verga Los pinches barritalovers Te van a valer Ya te van a chacalear Güey, pero las sponge Están bien buenas ¿Cómo se llama su fandom? Los barritalovers Los barriters Los barrotes Los barrotes Los barrotes Los barrotes Mira, güey Una suavicrema, cabrón Mira nomás, mira La suavicrema Pero también están secas Están media secas No seas mamo Cuáquete, pues tú ¿De cuáles probaste, güey? Tú de cuáles probaste No seas mamo Cuáquete, lo siento Pues no le sabes ¿Qué más hay por acá? Híjole, no Ya no compro aquí Ya no compro aquí No, no ¿Por qué? ¿Porque huele a este vape? ¿Por qué? Rivers en QSMP se hizo canon, eh Aquí huele a puro pinche vape, cabrón Aquí huele a puro pinche vape No más Mira El café Los capuchinos Este, los hot dogs Mira Los jochos Los jochitos Oh, qué rico Qué rico, caral Oye, pero Pero este Esta muchacha patrocina aquí este Oxxo Sí Es patrocinador oficial Híjoles Híjoles Si quieres lo podemos cambiar Si quieres lo podemos cambiar No te voy a comprar Pásenme Pásenme uno Pero que tenga Al este Coquití ahí, por favor Yo he escuchado Que esta muchacha Es muy pelionera, eh Y drogadicta Diz que se va a echar a putazos Ajá Muy pronto Sí, sí, sí Yo también vi algo así Pero también drogadicta Bueno, pa' qué, tío Oye, tú traes delay en el cerebro ¿Qué traes o qué? Ura, oye Se nos acabaron Se nos acabó la cerveza Ura Pacífico Qué puto asco Se nos acabó Se nos acabó Perdón Se nos acabó Se nos acabó lo chingón Se nos acabó lo bueno Ya no tenemos No vale Mira todas las de Pacífico Que le quedó Pues son las que menos se venden Son las que menos se viene manejando Pues es lo que hay Espérate, espérate, Cuakity Tengo una skin de Loxo Espérate, me la voy a cambiar ahorita mismo Y te voy a atender Aguántame A ver Ok, ok Aguántame, aguántame, aguántame No, no, no Espérate, espérate Vale, vale Yo nomás escucho rolas Mientras se alista Por completo Igual si me la fleto Si es que me lo topo Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo Chicos, aquí estoy un pendejo Miren gente, miren gente Están a punto de ver Lo que estás a punto de ver Ah, no se me cambió el skin ¿Qué? Aguanta, no se me cambió el skin Ahí vengo No se me cambió ¿Por qué no se me cambió el skin? A ver, ahí va Ahora sí va Ahora sí va Ahora sí va Hola carcajada Si quieres lo fácil que es conseguir lana Agarra una navaja Y dale al primero que veas Te juro que te mato Si no te caes con la feria Dame el celular Que a ti no procura No hacer Ah, perrillo Buenas, buenas Mira nomás A ver Buenas tardes Hágase por favor para allá Hijo de tu chingada madre A ver, espérame Déjamelo quito Déjamelo Déjame despacho a este güey Ahí está Ahí está, despachado Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien, muy bien ¿Y usted cómo está? Ay, te chingaste Pásame el marco Pásame el marco Sí Lo primero que me chingo de la noche Pásame el marco Por favor, mijo Gracias Ahí está, ahí está Gracias Buenas, buenas noches Pero está abierto No, está cerrado No, mamá Es que ya cerramos, joven Ya cerramos ¿Y ya? No, no Déjame comprar una caguamita ¿Vas a quedar aquí unos cigarros? ¿De cuál cigarro vas a quedar? No, no, no Una caguamita Una caguama A ver, déjeme Déjeme cheque ¿Aquí no fían? No, espérame, mijo Déjame cheque a ver si hay, espérate Voy a checar, voy a checar Se va a poner sus moños, sí Sí, nos acabaron las caguamas, mijo Se nos acabaron las caguamas Se va a poner sus moños Se nos acabaron Aparte, ¿ya vio qué hora es? Las cuatro de la mañana Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo va a querer? Y ahorita en la hora Para ponerse bien chingones No, pues, si ya mejor duérmase Ahí te llego la hora Para ponerse bien chingones Hijo, duérmase No quieres una, no sé Una paleta Unas, este, triquitraques No sé, unas príncipe Unas príncipe Me las meto por el culo yo ¿Qué va a querer? Pues, ¿qué va a querer? Pues, aquí tampoco Una pinche caguamita Una pinche caguamita Agárrala Para ir disgustar con la raza Para ir disgustar con la raza Pero si no tiene caguamitas Entonces, voy con el piche Con el ¿Con quién? Con el don Goyo Oca de la esquina Ah, pues, váyase Con ese pinche don pendejo Le voy a dar todo Mi pinche negocio Ese cabrón, ¿cómo la ve? Y en su puta vida Va a volver a vender Ah, a pocos y a pocos y hijo Te voy a destruir aquí La pinche mercancía No te puedes robar nada Porque es de mentiras, güey Es de mentiras Es todo pinche falso, güey Pinche, pinche pendejo Jodido Estoy orinando su mercancía Y me va a liberar Ah, pues, orínate, orínate Orínate ¿Qué te va? Le voy a dar a Prankedy La dirección de este pinche oso Y le va a llegar con mil pinches bromas No, pendejo, no, pendejo, no No le vayas a decir que estamos No, pendejo Ya se la pasé por Facebook No, pendejo, no Ya se la pasé Sácate con tus mamadas Sácase la verga de aquí, por favor Sáquese la chingada Déjate de tus pinches mamadas Ya tú ya está la puta madre Ya tú ya está la puta madre Nos voy a meter por el ano Mira Ay, joder Sáquese, sáquese la chingada, por favor Ya está la puta madre de ti ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer para echarme? ¿Qué me va a hacer para echarme? Te voy a chacar, te voy a chacar Aquí nadie me puede correr de mi propio oso Sáquese a la verga Sáquese a la verga Lo saco a pinches putazos Pinche pendejo estúpido A la verga Le va a llamar a la policía Le va a llamar a la policía Esos trabajan con nosotros Ayuda 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 ¿A poco no puedes solo? ¿A poco no puedes solo? Ayuda Ay Ahorita van a llegar los municipales Y te van a cargar la pinche ¿A poco es hijo de su puta madre? ¿A poco es hijo de su puta madre? De aquí no te vas a ir hijo de tu chingada Mira en las barritas Aquí no te vas a ir hijo de tu chingada Aquí te vas a quedar ¿A poco sí? Me voy a romper pinches cristales Y me vale verga ¿Cómo la ve? Me voy a romper pinches cristales Y me vale verga ¿Cómo la ve? Mira Me voy a cagar en su mercancía Me voy a cagar en su mercancía Me voy a cagar en su mercancía ¿Cómo la ve? A chingar a su madre La pinche diarrea Pinche pendejo jodido Me voy a cagar en toda su mercancía ¿Cómo la ve? No, no, no Por eso no se le venden Los pinches pacíficos Porque es lo último que es usted Usted no es pacífico Usted es un pinche peleonero Violento hijo de su puta madre ¿Cómo la ve? Usted es hijo de su puta madre Todo porque no es pinche Que va a más currero Vente a la chingada ¿Por qué mejor no te voy a volar a la chingada? Aguecándola a la pinche pendejo Aguecándola a la pinche pendejo Aguecándola a la pinche pendejo A la verga Sáquese a la verga Pinche pendejo Sáquese a la verga Pinche estúpido A chingar a toda su puta madre Voy a mandar a mi flota Sáquese de aquí Si nadie se lo quiere aquí ¿Sabes cómo hago Que llegue mi flota? Con esta pinche rolotita Ey, no, carnal Ey, carnal Ya, carnal Ya, carnal Ey, carnal Sáquese a la verga Con su bocina Sáquese a la verga Con su bocina Órale A chingar a su madre De este pinche local Sáquese a la verga Ya, vámonos No es bocina No es bocina Sáquese a la verga Con su pinche bocina Órale Vamos a chingar a su madre Aguecándola a la pinche pendejo Aguecándola a la pinche pendejo Aguecándola Yo te voy a echar unos pinches vergasos Hijo de tu chingada Madre Hijo de su puta madre Me rompió el vidrio Pinche loquito del centro Pinche loquito Hijo de tu puta madre Pinche loquito del centro Sáquese a la verga Pinche loquito del centro Pendejo Ah, ya no puedo estar en la pinche calle Ya es dueño de la puta calle también Oye, Joaquiti ¿Qué pasó? Mira Lo que te hice aquí Mira, para tu boda, güey Ay, ¿a poco? Ya es que me marcó mi abuelo Ya es que me marcó mi abuelo Boda feliz Oye ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, tan hermosísimo, eh Oye, hablando, güey, de mi abuelo ¿Tú lo viste? Porque ya no lo he visto, eh El Marquín no me contestó Fíjate, fíjate que sí me dio el gusto De conocer a tu abuelo Ah, ¿te cayó bien? YouTube en la iglesia Pinche bato raro Ah, es tu micrófono Es tu micrófono para cuando estamos aquí Ah, poco sí En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Queremos bendecir Oye No, fíjate que sí Conocí aquí a tu pinche abuelo, eh ¿Sí? ¿Y cómo te cayó? Este valio Queremos que el Quackity me pague un satélite Queremos que el Quackity me pague un satélite Queremos que el Padre El mismo pavimento recorriendo el barrio por completo Hola Hola Hola, hola, Salvo ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Hola, Gatinho Sí, ya estoy bien Estoy bien ahora Salvo, estamos preparando para mi nuevo abuelo Oh En el Costco Eso es lo que quería hablar con ti ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ves, en la Festa Junina Hay una tradición de las personas que se casan durante la fiesta Así que estaba hablando con los otros brasileños Y quizás, desde que quieres asegurarte de ser el primer que se casas Quieres ser perfecto si se casas mañana durante la Festa Junina ¡Qué verga! Está sonando aquí afuera ¡Tengo buenas noticias! Decidí que llamar mi abuelo ¿Qué? ¡Tienes que llamar mi abuelo! ¡Cállese a la verga! Bueno, déjame explicar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Pero escucharé! ¿Qué ha pasado? ¿Ahora? ¿Qué salió? ¿Cuáles acuerdas? ¡Ahora iba a llamar mi abuelo! Pero tú viniste aquí con una nueva proposición Y no quería ofender a tus personas Así que, si insistes que me marquemos Si insistes que me marquemos Durante la Festa Junina Creo que sí No, pero tienes que marquemos porque quieres Sabes? ¿Porque de tus sentimientos difíciles? ¡Porque de tus mentes! ¿Puedes escuchar Juega? No, no puedo. Sí, sí. ¿Quién es Wilbur? No va a regresar para mañana. Él está ya haciendo drogas en sus conciertos. ¿Quién es Wilbur? Este hombre no existe. Wilbur es este hombre. Exacto. Este hombre aquí. El mismo. El hombre rojo. ¿Has conocido? Sí. No. No. Estás creando una persona que no existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No. Quiero casarte a alguien más. No. 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 No sé por qué dicen eso, pero sí. Y te mata el abuelo. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando tu papá te llamó y te dijo que estoy quedando en esta habitación que Selbit hizo para mí? Sí, así que esta era la habitación. Él estaba ahí y luego me dejé. ¿Dónde está mi papá? ¡Oh, Dios mío! No sé dónde está. Él desapareció. No sé dónde está. Esto es difícil, ¿eh? Esto es una lucha difícil. Estoy observando. Ok. No, 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 no. Está bien, está bien. Entonces, no sabemos dónde está mi papá porque él no respondió a mi llamada. Sí, intenté encontrarlo, pero no lo encontré. ¿Pero él estaba en tu castillo? Sí, él estaba en mi castillo y luego se quedó con Kwakichi y luego nunca lo vi. ¿Se fue contigo, Kwakichi? Sí, sí. Aquí estuvimos organizando mi boda que ya no va a pasar, pues. No, ¿cómo no va a pasar si le hicimos esto para ti, pendejo? ¿A poco sí? Porque tu pinche abuelo no hizo nada, ¿no? Ey, y el que puso las putas sillas fui yo, ¿eh? ¿Y qué le hiciste a las pinches sillas, Cira? Es que... ¿Me las desorganizaste todas culeras, Cira? A ver, déjame te explico. Es que te estábamos cobrando 400 diamantes y no pagaste nada, entonces lo hicimos culero. ¿A poco sí? Pues sí. ¿Qué? 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 Cuando se descubre que te mataste a su abuelita ¡No me mataste a su abuelita! ¡Mira la mierda! ¿Dónde dijiste que fuiste el último de vivir? No, no, no No, 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 no sé dónde se fue Hola, hola Ok, ok, ok ¿Qué está sucediendo? Ok, hola, Quakiti Creo que Quakiti mató a tu abuelita Ok Ya sabes cómo son Mentirados a la gente Oh, ¿sí? ¿Por qué tienes una foto? ¿Por qué tienes una foto de su abuelita? ¿Ves ver quién está ahí? También hay Fulish y Bagheera Ok, tengo una idea Tengo una idea Vamos a llamar mi abuelita, ¿ok? Ok, sí, llamar a su abuelita Vamos a llamar Vamos a ver si le responde Y le dice Quakiti Quakiti a tratar de matarlo ¿Qué? Es una mierda ¿Verdad? 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 No, 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 no hay nada ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? 6 feet under where this guy buried it what selby i did not i don't know what he's talking about okay who was the last person that saw my um my grand my 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 granddad your grandpa yes my grandpa no so i'll tell you what happened i was here building your grandfather was trying to charge me a lot of money for this venue a classic classic i was just simply building my my wedding location here you know having a good time and then um i decided that i was going to build my own so i went for terracotta and then i went to sleep and that's the last okay i need to know where is my grandpa because he is a close person to me so yes but i i thought you guys haven't seen each other for like 20 years what even told me no his grandfather even told me that they were close what but you we we're very close he's trying he's trying to gaslight you he's a comedy a comedy grandpa you know oh it's comedy it's jokes we are we are um very close oh okay okay yeah that's good to know so okay maybe maybe he's sleeping okay right all right all right call him in a little but call him okay yes yes meanwhile meanwhile i uh you know celbit and royer i thought you guys could get married tomorrow but it seems uh things are a little difficult right now i think it can no we're getting married on the uh 16 16 16 you pendejo we have to prepare to yeah but didn't didn't you so but didn't you tell me that you didn't want me to get married before you guys no no i said that you can't i never said i i said that you can't get married tomorrow because you wanted to get married before us yeah oh okay that's cool hey you guys you guys seem like a very happy couple this is awesome it's such a shame you haven't even had your first date which is uh usually a precursor to an actual wedding but you know what it is kind of fucked up that the person you're trying to marry doesn't even show up to date what's up with that man right forgive me forgive me big cool okay i had a few problems in my life so i i couldn't just call me big cool yes you have a you have a big cool oh you have a big cool oh he's talking what the fuck you have a bigger cool oh yes no no you're cool the problem is he didn't mean to call you big cool oh he has a guy he knows called big cool oh he just he just got you mixed up so uh what the people are you talking to other people okay i think someone else i think he's trying to you know like to to break ruin yes the relationship don't don't listen to me you guys are a happy couple you guys have gone on many many dates before i'm i'm so sorry i'm so sorry for not being here on on the date you know but now i'm here i'm here we can we can have a day today um so what what the fuck what the i'm just i'm just i'm just okay let's let's sleep no 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 let's sleep let's sleep oh teleportation i i really don't need to talk to her about something uh it's not to melissa okay yeah i i really need like a therapy session i need to talk about something uh i'm not sure about something but it it's it's about um hey i have an idea or it's about like it's about uh it's about something like i'm living in the castle and after all all that happened with the order guys stay here okay okay i know a really good doctor that can help you guys do you mind if i if i if i get this uh doctor okay 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 um i don't know i don't know if 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 he knows a good doctor i don't know if he's a good doctor okay yes yes be careful uh uh selvo selvo honey yes my little uh sugar butt cheeks nalgas de azúcar yeah okay yeah uh-huh okay okay please for forgive me okay please forgive me i had a few problems so i understand i think now today we can have a a date you know well if you want if you want of course we could we could we could have a date later yeah do you want to eat tacos with me yeah yes yes i want uh how long are you going to stay in the server just so i oh i don't know i don't know like uh like an hour an hour oh okay yeah maybe maybe in an hour then we can we can they have a date in an hour okay okay it's fine it's fine okay yeah okay so it's it's uh it's uh hello i'm doctor it's me doctor hola doctor hey it's dr simi doctor see me i know this guy i know this guy i know what's your name what's the name what's his name doctor see me doctor see me like that see me doctor see me ah it's a it's a famous doctor um in mexico but i don't know why why he left i don't know oh what is this what is it is that's your kukuru yes i don't know who built this but it's a bullshit yeah let's 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 destroy this okay yeah 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 uh maybe not destroy but like vandalize oh yeah yeah it's like 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 put poop um you know we need to put poop like make him instead of him smile we can make look look at this look at this look at this uh okay i would like to invite you to my consultorio oh where's your consultorio yeah okay okay i know i don't know selvo selvo gatinho come here i'm coming i'm coming i was just making cucurujo sad there we go okay okay um i think he's on my on my consultorio oh okay yeah so he's gonna be the therapy session but he said that he's um 23 i don't know i don't think so oh i'm lagging i'm lagging oh shit me la guié no veo a nadie selvo me escuchas ahora mismo no veo a nadie i can see oh selvo where are you estoy escuchando aquí 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 el consultorio no 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 okay 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 consultorio now now uh hola well come and shine come and shine oh thank you come and shine gracias gracias thank you gracias hey yeah um so yeah we should okay so let me take this armor off so you know i'm not before we get started i would like to go ahead and do what i always do for all my patients are you british do you like it okay okay do you like how i move my hips yes my thick hips yes like it what kind of therapy is this um it's it's for you i think because i don't need therapy right now i'm i'm fine i'm fine so i understand that you guys have marital problems is that right no 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 i i don't have problems we don't yeah i wanted to talk about something else yeah uh all right please son i am here for you wait can i have like a minute okay yeah 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 no worries no worries no worries no worries something it's something okay if if you need a session with um melissa tell me okay because i think melissa it's a it's a it's a better it's a 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 better person to talk please get the fuck out of my office be careful with this you're right you're right the couch is way more comfortable yeah no no i mean like it's okay i can like i can see like what i don't understand i don't understand yeah it's okay i can see it here all right yeah what's the issue so so doctor um yes i i've done something that i kind of regret all right go ahead tell me um beep 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 what did what was that i heard a car go ahead okay go ahead i'm fucking waiting hello sorry i'm sorry what happened with this with the accent i would like to know what's going on in your life okay so i was kind of i was like a little anxious a couple days ago okay yes me estaba viendo me estaba viendo el hijo de puta he didn't come to the our first date right and i was afraid that he was like regretting uh getting married to me and he'll probably like come and say oh i don't wanna i don't want to get married with you anymore or something like that you know yeah yeah and then his grandpa showed up and his grandpa started acting a little weird saying that he wanted to live in the castle and that he wanted to tell hoyer that uh he i was treating him bad and then and that he never let me marry hoyer uh also we were kind of like in a dungeon with a inside a prison cell that i was building for him just like it wasn't like a an aggressive prison cell it was like a room you know and you touched each other no what no 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 yeah so we were in like in a prison room because i was thinking yeah so if he wants to live in the castle i can like make him a room in the dungeon there was no problem but then he started like acting weird and saying that he didn't want me to marry hoyer and then he said he fought hoyer when he was a baby and i was like who the fights with the baby why why me me the translation went way too wrong there but you know uh i didn't see it but go ahead yeah but but i was thinking who fights with a baby this guy's probably insane and then he was saying stuff like i'm gonna call hoyer and he take a cell phone and i have like a uh a weird history with prison cells and cell phones and uh betrayal so by accident by accident right i stabbed him like seven times or it happened it wasn't like i was of course i was trying to get his phone and i had a knife in my hand and it just happened you know it happened this is my honest reaction to this information it's good to see you go ahead yes and then he tried to call hoyer while i was stabbing him and then i i and later he woke up he he wasn't dying i i tried to 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 get him back and then he he came back and he was fine he was fine but then he was saying i'll never let my grandson marry someone who's so aggressive and and who stabbed me and and then he took out a chainsaw and that triggered memories from cucuruchos when when cucurucho tortured me with the chainsaw and and then i no i stabbed him like 11 times and i killed him more and i buried his body but he the body went the body disappeared and i i don't know how to tell hoyer that i was just like i was just trying to protect him because i i think if the grandpa followed him with as a baby what would he be able to do now that he's an adult like who the fights with a baby and now hoyer says that it was a joke and he didn't fight with him as a baby so i killed my fiance's grandpa how do i tell him that without ruining my marriage of course this is very difficult information to process it's very simple you just want to apologize to him yes all right this is what we need to do you need to invite him into this room and you need to lie to him lie to him tell him that you never saw his grandfather but say that you have no idea where he is okay and say that it'll never happen again but if nothing happened what will happen just say it'll never happen again okay okay i'll try that are you ready i'll lead the conversation so you can be very all right royal i can see you out there can you come inside please i can see you i can smell you too oh what what no 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 go go inside go inside please okay sorry 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 hey hey so i'm going to explain what's happening okay where's there is a situation that you have to kill Royer okay why are you talking so funny why are you talking so funny okay 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 you speak so funny hey hello all right i know you have very very deep-rooted issues you're a man with a lot of issues you're probably never gonna get better what's probably best both of you he's a good doctor a good doctor i i am a very i'm a very accurate doctor i'm from britain everyone knows that the best doctors are from british okay okay well are from they are from british from british they're such a cool country british i love that all right man he's going to tell you man oh man yeah all the bad things man he's saying i would like you i would like you to explain to royal what happened what happened with what it was his grandfather what you know it's just like it's what i i can't i can't with that what are you both what ah my eyes i can't no puedo no puedo try to run away from your problems and tell them what happened tell them i killed your grandfather i told him to tell you yes you know you knew i killed your father your grandfather yes i'm so sorry i got carried away i was just so worried that you didn't like me anymore and i was thinking like it would ruin everything no 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 i don't want to talk to you right now i was just waiting but okay it's fine so you killed my grandfather by accident sit down sit down please sit down i will find a way to fix this and the court of law homicide is a very bad thing you are going away for a minimum of 23 years i think that's very fair what you and you can keep all his assets while he's away thoughts and opinions what the fuck yeah what the i'm sorry i i got hacked i didn't mean to say that i've got hacked what i meant to say is that both of you need to solve this and squash the beef right here and right now i don't want to talk right now no quiero hablar don't be a pushy and talk to him i want to go i want to go talk to him pussy salgan se de mi consultorio get out please this is my consultorio get out get out i'm so sorry selbert selbert come with me come with me selbert 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 you don't have to marry a pussy he's not a pussy he's right i killed his grandfather i shouldn't have done that pss selbert 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 it's 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 i thought you wanted to you didn't want to talk to him anymore pussy no please let us talk let us talk i need to talk to my patient fuck it digo selbert porque because i was afraid of losing you but but you're sure that you killed him i i his body disappeared i don't know i don't know because he had a lot of operations and now ¿Aguanta muchos golpes? No sé si está vivo o está muerto aún. ¿Está enterrado en tu castillo? No. Cuando yo fui... Déjame cambiar la lengua. Cuando yo fui a intentar enterrar a él, el cuerpo de él no estaba más allá. Ya veo. Ya veo. ¿Y tú esperabas esconderlo? Yo no sabía qué hacer. Yo estaba con miedo. Ok, tal vez necesito pensar más si me quiero casar contigo. Igual, primero... Tengo que saber si mi abuelo está bien. Se tiene razón. Me desculpe. Tú, pinche doctor pendejo, hijo de toda tu puta madre. Deja de estar... Deja de estar... Deja de estar... Deja de estar cediendo, pinche pendejo. Tú ni te vas a casar. Tú ni te vas a casar con nadie, pinche jodido pendejo. ¿Con quién me case yo? ¿Con quién me case yo? Mi Dios, pinche jodido... Te vale, ¿verdad? ¿Con quién me... Te vale, ¿verdad? ¿Con quién me case yo, pendejo? Pégame, si puedes, pinche pendejo. Pégame. Ni me puedes pegar, pinche pendejo. Ni me puedes pegar, pinche pendejo. Ni me puedes pegar, pinche doctor pendejo. ¿A poco sí? ¿A poco sí, hijo de tu puta madre? ¿Ajá, verdad? ¡No! ¡Eh, chécate, chécate, chécate! ¡Ah, no tengo armadura, no tengo armadura, con razón! ¿Qué? ¡Ay, por qué estoy aquí? ¡Ay! Esto no es canon, esto no es canon. Esto no es canon. Esto no es canon, esto no es canon. ¿Qué cosas, no, gente? A ver, una canción para... Ahí va a ser como que toda mitad como que todo tenso. No, vamos a poner una canción. Vamos a poner... ¿Cuál canción puede ser buena? Esta. No, otra, otra, otra. Si supieras, chaparrita, cuánto te amo. No, otra, 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 otra. No, otra, otra... No, otra, otra, otra... No. ¿Quieras, chaparrita, cuánto te amo? ¡Ayuda! ¡Ya la verga! ¡Ya la verga! ¡Hombres y mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡Y el que no lo baile! ¡Y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Vamos a aparecer en la casa! ¡Vamos a aparecer en la casa! ¡No tiene! ¡Ah! ¿Es esa cama? ¡Era la otra cama! ¡Era la otra cama! ¡Era! ¿Me va a sacar? ¡Era la otra cama! ¡Pinche cuakiti! ¡Pendejo! ¿Para qué me matas? ¡Pinche pendejo cuakiti! ¡Y Cucurucho Slayer lo mataron! ¡Qué buena! ¡Vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡El que no lo baile! ¡El que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Pero qué pasa, loco! ¡Pero qué pasa, loco! Ok, me voy a cortar los huevos ¿Hay por aquí un waypoint? ¿Hay por aquí un waypoint, gente? ¿Alguien sabe si por aquí hay un waypoint? ¿Hay por aquí una puta estatua? En el puente A ver ¡Ya, ya, ya! Vamos por el pinche waypoint Porque si no... ¡En el puente! ¡Es eso! ¡Es eso, ¿no? ¡Loco, no lo vi ahorita! ¿Cuál quiere hacer que de mi casa? ¡Roger! ¡Perfecto! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡Y el que no lo baile! ¡Y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Ah, ah, ah! ¡Y mis cosas no las puedo agarrar! ¡Ahí está! ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Para qué me matas, pinche pendejo? ¡Dime, dime, dime! A ver, te escucho, te escucho Sé que estás enojado, Don Roger Sé que estás enojado Pero, por favor, piensa En la decisión que estás a punto de tomar, ¿eh? ¿A poco sí, Tiling? Yo estuve ahí con tu abuelo también Y te voy a decir la mega verdad A ver Mi abuela era un rompepelotas, ¿eh? No, seas mamón Si mi abuelo es bien dulce No, no Mi abuelo me mandó un WhatsApp Y si Selvit lo mató Fue en defensa propia Mi abuelo No, no, no Yo escuché Yo escuché que lo navajió A poco Yo escuché Escuché toda su plática No te quieras hacer como el que sabes la historia, pinche pendejo Así, así Y él te dijo Escuché Fue accidente Fue accidente Fue accidente o no, lo mató Nunca te pasa, nunca te pasa Ya no está Es como cuando estás en el camión Ah, estás en el camión y matas a un abuelito, ¿no? Sí Defensa personal Invité a mi abuelo para nuestra boda Yo lo único que te digo Yo lo único que te digo es Platiquen No, pues ya no voy a pelear Pero ya tampoco se va a hacer boda No, 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 no Mira, mira Es muy fácil Es muy fácil All right, gentlemen 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 I need you to do me a favor I need you to do me a favor Who is that? ¿Quién es ese? I don't know ¿Qué era eso? What was that? Gentlemen, do me a favor Celbit, stand right here Yes In this block right here Stand right here And Royer And Royer You stand right here I need you both To look each other in the eye And say that you hate each other What? You don't mean it You don't mean it He can't even bear to say it You don't mean it Take it back Lo devuelvo You both need to talk over your emotions right now I'm sorry I regret what I did I know there's no coming back from it Okay Celbit What the fuck? I was scared What is happening? Did you Did you hear that? Chicken? No I didn't No What the fuck? Man, I'm not crazy What the fuck was that? Quackity? Not me What the fuck? Okay Celbit Celbit Yes Escúchame, escúchame, okay A ver Mira Primero que nada Antes De que te perdone Porque yo soy muy fácil de perdonar Okay ¿Dónde está el cuerpo de mi abuelo? Yo puedo te mostrar donde él estaba ¿No sabes dónde está? Él sumió Se fue No está ¿Estás seguro que tú no lo escondiste? Sí Yo puedo Era en mi castelo Él Déjame te contar Lo que sucedió Okay Okay A ver ¿Por qué lo mataste? Por acidente ¿Por acidente? ¿Mataste a un viejito? No 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 La primera vez Foi un acidente Okay Yo quería matá a él De brincadeira Como broma Como broma ¿Cómo? ¿Cómo que matar como broma? Es que Es algo cultural Es algo cultural ¿Cómo va a ser algo cultural Matar a un puto abuelo? No digas mamadas Por ejemplo En Estados Unidos En Estados Unidos Nos comemos hamburguesas Con cinco carnes Eso no es como De ninguna otra parte del mundo Primero que nada No me estén mintiendo Es algo cultural Roger ¿Cómo va a ser un acidente? ¿Cómo va a ser un acidente? Yo esfaquí Olha Yo voy te mostrar Ouch Esto es un acidente Ouch Esto es un acidente Me está acidente Me está acidente Esto es un acidente Esto es un acidente ¿Você viu como Yo esfaquei Ele varias veces Yo esfaquei Veo que me están mintiendo Veo que me están mintiendo Veo que me están mintiendo Yo achei que Seu avô Ia aguentar Unas facadinhas Yo achei que Ele aguantava Facadas Mas Mas Es un viejito O sea Tiene operaciones Tiene metal En su cuerpo Pero ¿Cómo va? ¿Cómo lo vas a navajear? ¿Cómo le vas a meter Una navaja? Mas Certo Porque yo Yo lo Esfaquei Ok 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 ¿Él ¿Una motosierra? Sim Ok Y ¿Él me atacó Con una motosierra? Pues Él se defendió De ti Y Él me Dice Que Ia acabar Con Me Casamento Y No I Deja Casar Conmigo Pues Con toda La Razón Lo Puñalaste Lo Dejaste En Una celda Escuché Lo Que Dijiste Con 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 El Puto Doctor Era brincadeira Era broma Era brincadeira Era brincadeira Era brincadeira No De chill It was chill Si Ah So De chill We're not getting married Ok De chill No Don't say De brincadeira Relax 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 You don't know What you're saying Relax Calm down Calm down Calm down Eh Hey 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 Respect 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 The space limit You can't go beyond this block Respect Your space limits De meme Mas Depois Que Depois Ele puxou A motosserra Eu taquei Ele Da minha Varanda Mas Ok Ok Eu joguei Ele da minha Varanda E deixei O corpo lá E aí deixaste O corpo Ajá O corpo Não tava mais lá Lo escondiste Escondiste O corpo De meu abuelo Eu não mexi no corpo Eu não mexi Eu não mexi Mira Selvite Ou Ele tá vivo Ou outra pessoa Pegou o corpo Mira Selvite Até que eu Não encontre O corpo De meu abuelo Não penso Tener uma cita Nem casar-me contigo Se eu não vejo Que meu abuelo Por menos Está respirando Não penso Perdonarte Ok Porque o que Hiciste É muito grave É muito grave O invité Para que Venira A nossa Boda Eu achei Que você não gostava Dele Como Eu achei Que você não gostava Dele Quien Tu O seu avô Eu achei Que você não gostava Do seu avô Tu crees Que Espero que no Não, não Não, não Eu pensava Que você não gostava Do seu avô Ah Não, não, não Nós Nós Estamos muito próximos Onde? Eu não sei se nós Nós Porque Talvez ele está morto Mas sim Sim Nós fomos muito próximos Ele disse Que ele lutou com você Como um bebê E eu pensei Que ele era Como vai ser real? Era uma broma Brincadeira De meu abuelo Eu não sei Como vai ser real? Como vai se lutar Com um bebê De um ano? Eu não sabia Eu perguntei para ele Ele deu risada E às vezes Eu voltava Ele estava cantando Tik Toks Eu não Eu não estava entendendo Eu estava confuso Ok Eu nunca pensei Dan Eu nunca pensei que o Dan morreria E nunca apareceria de novo Então Se vocês Deixem Os outros Com essa negatividade Em suas vidas Um de vocês Poderia muito bem morrer em seu sleep E você E você vai se negar Para o resto De suas vidas Ok Pensar sobre o que você está fazendo aqui Eu sou uma pessoa Que perdona Ok Te perdono Te perdono What the fuck? Não, não é Tudo bem Olha, joyer Você ouviu Isso? Você ouviu isso? Joyer, 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 joyer Não, what the fuck? Joyer O que? Você foi você? Não, ah Olha Você não precisa Eu sei que você não quer me desculpe agora E eu sei que você está dizendo isso Só para que você não desculpe Deixar as coisas Não, não, não Você é o que não me mentiu Eu quero te dar tempo Para pensar sobre o que eu fiz Eu me desculpe E eu sei que você precisa Para pensar sobre isso Eu só quero que você Lembre-se de uma coisa, ok? Ok Eu vejo Você vê? Eu sei que eu sou Eu sei que você Chismoyer 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 Traicionando o que? ¿Tú qué te hice? Pinche viejo culero Chismoyer, chismoyer Lo que buscas se encuentras, ¿eh, cabrón? ¿Y sabes qué? Me voy a casar aquí en tu pinche cosco ¿Cómo la ves? Pues hazlo, hazlo Ni gratis, cabrón, ni gratis Hazlo para que te consigas felicitar en tu vida, pinche pendejo Se te olvide que te voy a pagar, ¿eh? Está bueno, está bueno ¿Por qué me sigues, güey? Ya, no me sigas Déjame en paz Pinche culero Culero, tu pinche tío, güey Más traiciones Más traiciones Más traiciones Más traiciones Más traiciones Más traiciones WTF? WTF? ¿Qué era la voz que me estaba siguiendo? ¿Qué era la voz que estaba escuchando? ¿Y si voy para ese bosque? ¿Y tú por qué me sigues, pendejo? No sé quién es, yo ni te seguí Quiero, quiero, quiero que pague el servidor, quackity ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Quién es ese? Quackity ¿Quién es? No, yo creo que es Forever Forever? Forever We can see you, you have your mask on ¡Ey culero! ¡Ey culero! ¿Quién eras? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué te ríes tú, pendejo? Cállate el hocico, pendejo ¿Tú qué? ¡Ey, qué pedo! ¡A la virga! ¡A la virga! Andas bien grosero, pinche culero, eh ¿Yo? Sí, tú, güey Pinche grosero No, 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 wait, 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 wait ¿Estás aquí, Richarlison? ¿Estás aquí? ¡Ah, este eres tú! ¡Perdón! ¡Perdóname! Pensé que era Forever Yo pensé que estaba loco Creo que tengo lag Ah, ¿no? Sin problema, tío Ok, ok, ok ¿Qué haces? ¿Por qué estás invisible? Yo estaba Yo estaba siguiendo Ah, siguiendo a tu papá Y encontré con ti Mi pa y pa cuac Sí, 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 tuvimos Tuvimos problemas ¿Tú viste a mi abuelo? ¿O no tuviste ese placer De conocerlo? No, pero mi pa habló de él ¿Qué te dijo de él? ¿Qué te dijo de mi abuelo? Él dice que abuelo era muy guapo Y muy buena persona ¿Y por qué lo mató? ¿O lo apuñaló? No sé qué No sé qué hizo de él ¿Te contó por qué lo hizo? Porque ya me dijo Lo que hizo Pero estaba tentado A acabar con la boda Pero yo Pero no pienso Que mi abuelo Haya querido acabar la boda Así porque sí ¿Sabes? Intentó matar mi pa también Pero por defensa Ya escuché Escuché todo Tu papá Le comenzó a pegar Porque Porque lo tenía En una celda En una dungeon Algo así dijo ¿En serio? Sí Tu papá Lo tenía en una celda Algo así dijo En una dungeon Una cosa sí dijo Mi paten Es un castillo Muy legal Pienso que la dungeon Era muy legal también Como que muy legal Legal ¿A qué te refieres? Bonita Y decorada Contudo que precisaba No creo No creo Mi abuelo Mi abuelo no es alguien peleonero No creo que se esté peleando así Porque sí, ¿eh? Y además lo mató Eso, mira Ponle Ok, está bien La celda estaba bien Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué lo apuñaló? ¿Por qué lo apuñaló? No sé No sé, pero Mi paten Malas memorias ¿Cómo que malas memorias? No sé Chicos, no sé No sé Gracias No sé a lot of bad people try to kill him muchas malas personas intentaron matarlo and he loves you so much he was scared that abuelo tried si, si, si pues tu papá logró separarnos no fue el abuelo, fue tu papá ¿mi papá? ¿cómo? ¿ya te conté? ¿ya te conté? spend so much time with him si, si, si le dio mucho tiempo tirado en el piso si, si, pero Richarlison no tiene no tiene no tiene explicación el apuñalar a un abuelo imagínate que llega alguien y apuñala a tu papá a tu papá Selvid si si así nomás si ¿crees que está bien? eso sería tan malo pero ¿hay alguna manera de decir disculpas? yes no, 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 no si, si, si le dije le dije que lo perdono yes yes si, si lo perdoné pero ahora mismo no quiero hablar con él lo perdoné por lo que hizo pero no no creo que nos casemos por lo menos no con lo que ha hecho igual tengo que ver si mi abuelo está bien tengo primero que ver si mi abuelo está bien voy a voy a contactar con los de la federación con este curucho a ver si si me dicen que está bien o si se lo llevaron ellos o si está por aquí en un hospital o está o murió escapando no sé he will be so sad I'm sad too yo también estoy triste yo también estoy triste tal vez tal vez tal vez ya veremos what the fuck dice Quaguiti ya veremos ya veremos ya veremos si si está bien ok que tiene Quaguiti Quaguiti donde está Quaguiti Quaguiti que pusiste wow eh mira mi taquería mira mi taquería aquí vamos a tener la cita tu papá y yo pero por el momento no creo la cita íbamos ya no no nada más pero si fue un buen lugar fue un buen lugar era un buen lugar era un muy buen lugar pero se ve muy bello el lugar sí 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 se mira muy bien lo que se va a invitar lo que se va a invitar aquí no creo ahora mismo no creo aquí es un partido no Neymar es Chivas versus el América no Neymar no Neymar no Neymar 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 es no no Neymar es no Chivas pero bueno bueno Richarlison será mejor que vayas con tu papá o con Forever o con Quaguiti tu otro papá el pinche jodido pendejo naco mierda hijo de puta cabeza de ombligo chichis de aguacate en el medio se ve más luchando que jugando el soccer sí 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 se parece que están peleando sí jajaja verdad 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 factores 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 oh Richarlison ven 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 sígueme sígueme te voy a te voy a mostrar el Oxxo look look aquí 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 mira mira el Oxxo te gusta te gusta te gusta te gusta esto es increíble tenemos algunos aquí parece exactamente sí 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 el Oxxo Es mexicano Pero me contó Selvitt Que también tienen allá Oxxo Mira, mira, ven Oh, shit, espera, espera, espera Espera, 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 wait, wait You need to see something, espérate, espérate Ah, mira, no tengo la foto Ok Wait a second, wait a second, wait a second, wait a second No, no, aquí no iba, aquí no iba Aquí, aquí Wait, 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 wait Wait Boom 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 What? Oh, mierda Ahí está Look, Richard, listen, look Look at this, look at this, look at this Hola, hola Mira Mira quién está aquí Y se fue Quackity No es posible Sí es posible Sí es Es posible ¿Qué dice? Estoy llorando Sí, 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 real, real Real Aquí tenemos condones Condones A lot of flavors, muchos sabores Aquí tenemos The cookies, las galletas Mira, mira, mira Aquí tenemos Los refrescos Las sodas Oh, shit, creo que estoy Lagueado Creo que estoy Ok, sí, sí, sí Tengo lag Es niño Y mi papá no me permite Que yo beba eso Ah, refresco ¿No? ¿No soda? Ok, está bien Está bien Eh Soy muy agitado Oh, ya, ya, ya Pues sí, está bien, está bien Y aquí tenemos cerveza Cerveza Alcohol Alcohol ¿Quieres? Es broma ¿Cómo te voy a dar? No, no, no Empty Más o menos Aquí hay unas cuantas Pero nadie quiere comprar de estas Nadie te quiere comprar de estas Nadie quiere comprar Aquí tenemos Una chica A girl Of sneakers Um Yes Very Very pendeja Very, very pendeja Richarlison De propaganda Sí, sí, sí ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de ella? ¿Qué piensas de esto? Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Ella Ella Smooge A lot of Vape ¿Sabes? Ella Ella Va a morir pronto Mamá Sí, sí Terminos y condiciones Sí, sí, sí Y aquí tenemos Coffee Café Aquí Hot dogs Hot dogs Perrito caliente No sé cómo se dirá ¿Cómo le dices tú? Hot dog Amo esos Ah, sí, sí Cachorro quente Cachorro quente En México En México a veces Bueno, no En México Le dicen Perritos calientes Pero Es como Es como El doblaje El doblaje ¿Verdad? No Hay personas Hay many Hay many Hay many We say Jochos We say Hates We say Panchos Vikingos The vikingos Are from Oxford You know Vikingos Sí, sí Muchas, muchas cosas Y en Chile Es como un diferente Pero es como un Es como un gran hodón, ¿sabes? Un muy grande Podemos también llamarlo Dogao Que rico, cabrón Tengo hambre, tengo hambre Me entró hambre Vamos, vamos Esto está Al revés Esto es No, espera Ahí está Aquí hay galletas Dulces Aquí hay celulares Célfones Mira, mira nomás Mira nomás Oh, mierda Creo que estoy black Estoy laggeado Ah, no, ¿qué? No estoy laggeado Ah, apérate No, si es zoom Ahí está Sí va bien Sí va bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Richard Lisson Oh, ¿Quieres Ice cream? ¿Quieres Nieve? The most expensive Ice cream ever Yes Comes from those Yes, yes Sí, sí, sí Están caros Están caros Están carillos Es mejor comprar A los de la esquina You know Yeah, yeah Sí, 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 sí Ok Vámonos 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 Te llevo con tu papá Te llevo con tu papá Uy, estoy laggeado, ¿eh? Richard Lisson O estoy O no estoy laggeado Ah, no Sí Ok, hola, hola, hola Aquí estoy Ah ¿Te llevo con tu papá? Vamos Vamos Let's go Vámonos Richard Lisson Eh ¿Tu papá ¿Dónde está? Tu papá Fuck Ah, tu papá Está con Tu papá Está con Selbit En el castillo Fuck Incómodo ¿Sabes? Incómodo Incómodo Bueno, vamos, vamos No pasa nada No pasa nada Igual nomás te voy a ir a dejar ¿Pero tienes certeza que quieres verlo? Sí, está bien Te digo, yo sé perdonar Yo sé perdonar fácil Nada más quiero estar solo Nada más quiero estar solo Pero te llevo, ¿ok? Te llevo, te llevo Ven, sígueme O bueno, ¿tienes Ah, ¿tienes TP? ¿Tienes Warp? ¿Así vamos más fácil? Pero tío, es bueno Si estás con alguien Que no te gusta No es bueno Que estés con alguien Que no te gusta No, o sea Sí me cae bien tu papá Pero ahorita estoy Triste con él Estoy triste Enojado Muchas cosas con él ¿Sabes? Amo mi papá Pero quiero verte también feliz Ah Está bien, está bien Ya me han traicionado antes No No te preocupes Vamos Al TP, ¿ok? Ven Vamos Let's go Let's go Let's go Vamos Vámonos Ey Ey, hello Hola, hola Traje, traje No, no acredito No acredito Traje Richarlison Ya me voy Adiós Bye Adiós Adiós Adiós, Richarlison Bye El mono de alambre Fuck, me lagué Ay, ay, me lagué Ay, ay, perdón Me lagué, me lagué I was lagging I'm sorry, I'm sorry Dime, dime, dime Dime Dime, Richarlison ¿Qué pasa? Ya me estaba Ya me estaba yendo ¿Eh? Before you left Dad say he loves you No, no, no No te preocupes No, no I don't want you to be pressured Tira armadura, tonto Uh, tonto Tonto I don't want you to be pressured And I understand Uh, eu entendo Se você não quiser Fazer nada Mas eu quero que você saiba Que Mesmo esse Pouco tempo Que a gente ficou junto Se você não quiser What the fuck What the fuck You heard that? Yes Ah, ah, tem paparazzis Paparazzis na ilha What the fuck Chisme? Chisme? What the fuck Paparazzis Paparazzis? 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 Si Una vieja chismosa Yeah, yeah Vieja chismosa Vieja chismosa Ok Tell me Tell me Tell me Ok 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 Eu posso pedir algo a ti? Ok Dime 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 Richarlison Do you know about Festa Junina Right? Si, si, si It's tomorrow Mañana 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 Fiesta de Junio What the fuck Deppi What are you doing here? Want to participate To On Elegant male Elegant male Que es eso? What is that? What is that? It's kind of bad time If you want to go inside the castle I will see you soon Ok What is it? Elegant male We have like a little Serious discussion Are you still wearing Your outfit From the kidnapping? Yeah I haven't I haven't You leave another message To anyone Oh But I'll switch I'll switch soon Ok You can send more than one message I can't be naked If you want No, no, no It's an observation There's no microphones hidden Yeah, it's just that There's so much Thing going on You know Just write the message And I will give it to the person Ben Charlison Si escribo ahora Va a ser Mensajes de odio No Prefiero Prefiero no Escribir ahora Porque si escribo ahora Van a ser mensajes de odio Eh Hacia todo el mundo Porque es lo que siento Porque me siento muerto Me siento Con ganas de pudrir todo Entiendes? Entonces no No creo que sea bueno Ahora mismo Escribir Tio Si Richarlison No Que dice Ben Poema So Eh Vou deixar vocês aí Ok Ok E vou te dar o tempo que você precisar O erro que eu fiz Não tem como voltar Ok Mas o nosso futuro É você que decide Ya veremos Ya veremos Tengo que ver como está Eh Mi abuelo Primero que nada Si Si Cuide-te Si Gracias Igual Just remember to deliver back to me before or during the party Ok 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 Está bien Adiós guapito Adiós Adiós Elbit Que fue eso Le pegó a la mesa Le pegó a la mesa Adiós tío Me gusta mucho tú Oh Gracias Gracias Se ve guapo con el Ox uniforme Ja 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 Gracias 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 Bueno Richarlison Adiós Luego te doy tu libro Va Porque si escribo ahora Voy a empezar a tirarle Hate Odio A cualquier ser viviente De esta isla Eh Incluso a ti hijo Entonces Bueno Hijo no O sea Hijo se le dice aquí en México Pero Pero no eres Pero no eres mi hijo Pero bueno Para mí Para mí eres como un hijo Para mí eres como un hijo Aunque no lo seas ¿Sabes? Soy tu tío Gracias Pa Ok Ok Richarlison Cuídate Adiós Hablamos luego Adiós Selvig le pegó a la mesa Amigo no puedo Le pegó Gente No puedo No puedo De verdad le pegó a la mesa Le pegó Nomás sonó un chingadazo ahí Nomás sonó un chingadazo Pinche Quackity nomás Vino a A echar desmadre Como yo con él Está bien Está bien Está bien Ya veremos lo que pasa Ya veremos lo que pasa Ya veremos lo que pasa Amigos La verdad es que Ya me siento cansado No sé si jugar Spiderman La verdad lo quiero jugar Porque llevo toda la semana Llevo toda la semana Con ganas de jugarlo En stream con ustedes Pero no sé La verdad Porque me siento cansadito Me siento cansado Pero lo quiero jugar Y si jugamos aunque sea Un ratito Es que la verdad lo quiero jugar Lo quiero jugar ¿Qué hacemos chat? ¿Qué hacemos chat? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina mi gente? Descansa Pero es que si quiero jugar Bueno Si quieren entonces otro día Bueno si quieren hoy Si ya me quieren Si ya me quieren correr Pues ya Está bueno Ya me voy Está bueno Pues ya me voy Como tú prefieras No pues ya Ya me están corriendo de aquí Ya me están corriendo Pues juega No no Ya me están corriendo de aquí Ya me están corriendo No pues ya me voy Juega Un rato No pues es que ya me están corriendo Así como el chavo estoy ya Ya me están corriendo No pues si quieren ya me voy Pues es que Ya me están corriendo Ponte la música del Del piche chavo del ocho triste Espérate Ponte la música de El chave es triste Música El chavo Triste ¡Gracias! Ya me voy, pero me voy a ir a amiar. A eso es lo que voy, a amiar. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, hijo de su chingada madre! ¡Cállese! ¡Cállese, los hijos! ¿Quién? ¿La música? ¡Tú no! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¿Ves? Y eso que hoy me había puesto mi traje normal. Eso que hoy tenía mi ropita de antes. ¿Se acuerdan? Mi skin. Eso que hoy tenía mi skin viejita porque ya me sentía bien. Me quiero ver una última vez con ella. ¡Cállese! No se puso. No se puso la skin. La skin está maldita. Roger, Roger, Roger Feliz no puede ser feliz. El Roger Feliz no es canon, gente. El Roger Feliz no es canon. Este Roger no es canon, gente. Este Roger no es canon. Este que viene ahora mismo no es canon, gente. Nunca puedo ser feliz. Nunca puedo ser feliz. El Roger Cubito nada más sufre. Así estaba con el pinche guaceteorita. Mira, y miren, acabamos peleados. Me empezó a decir pendejo y no sé qué. Me empezó a decir el guaceteorita. De pilón, mira, que lo contraté. Lo contraté para mí, mira. Para que chambíe aquí en el Oxxo porque... Pues mira. Miren esto. Ni parece real. Pero sí lo es. Es de verdad. Es canon. Esto sí es canon. Y ya valió mal. Ya valió mal. Todo es dolor. Todo es dolor. Todo es... Todo es dolor. Todo es que ya... Todo es bronca. Todo es pinche dolor. Todo es puta bronca y dolor. Todo es bronca y dolor. Todo es bronca y dolor. Todo es bronca y dolor. Primero los tacos. Luego Volvi. Ahora... Gatiño. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué sigue, gente? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo vivía muy bien y con lujos todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso. Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar. Ni modo. Ya me la guié. Me va a sacar. Estoy hasta la puta madre de esta vida, de su gente, de la pinche gente de esta isla. Todos son unos pendejos. Chinguen a su madre todos, pinches pendejos, estúpidos. Me va a sacar a la cuenta de 3, 2, 1. Afuera. Nada, es que lo tengo temedísimo. Es que el que se sorprende es porque no me conoce. No me conoces. No me conoces. Bueno, amigos. No sé si jugar al Spider-Man. La verdad, tengo muchas ganas de jugarlo. Pero se me hace que mejor me voy. Se me hace que mejor me retiro, amigos. Bueno, chat. Me despido, amigos. Hasta acá la vamos a dejar. Quería jugar, pero la verdad me siento cansado. Yo creo que ya mejor mañana con más tiempo. A lo mejor... Y si hoy duermo bien... Prendemos el sábado y también jugamos al Spider-Man, gente. Digo, si es que duermo hoy, gente, ¿va? Eh... Pero bueno, amigos. Los quiero un montonazo, amigos. Se me cuidan. Eh... Y nada. Y nada. Para todo el mundo, amigos. Los quiero un montonazo, gente. Voy a ver si puedo vivir hoy. Ojalá que pueda vivir hoy. Y pueda descansar mejor. Y me pueda sentir mejor. La verdad, amigos. Yo los agradezco mucho por todo el apoyo hoy. Porque ya va a días sin prender. Tener unos días de mierda. De que no pueda vivir. Y ayer por fin pude dormir mejor. Pero... Igualmente, siento que me faltan más días para que me recupere bien. Pero bueno, amigos. Los quiero un montonazo, gente. Se me cuidan mucho. Mua, 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 mua para todo el mundo. Haces por la sub. De Alejandra, Pingu, Macapac. Soy Eric. Eh... Wachu. Wachu Churimi. Por los bits. Haces por la sub. Mari, David. Eh... Amigos. Y por cierto, eh. No estén de pesados así como con Selvitt. De que... No, Selvitt, ¿qué hiciste? No sé qué. O sea, que quede claro que todo esto es rol. Y también. No estén todo el rato de que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Júntense! ¡Júntense! O sea, no estén molestando a nadie. Absolutamente ningún creador. ¿Ok? Este... Porque somos amigos todos y estamos jugando nada más. ¿Ok? Entonces, tampoco estén ahí presionando a nadie. De que nos juntemos. De que haga esto o el otro. ¿Va? Así que, bueno, amigos. Para todo el mundo. Cuídense mucho. Me despido a mimir. Bueno, no. Yo creo que mimir ahorita no. Yo creo que voy a cenar y yo creo que luego voy a mimir. Así que, bueno, amigos. Los quiero un montón. Gracias, amigos. Se me cuidan. Y adiós. ¡Mua! Para todo el mundo, gente. Hasta la próxima. Adiós. Mañana stream. No lo sé. Ya veremos. Dijo el ciego. Adiós, mi gente. Bye. Bye.